El tema del ball white lo vamos a dejar al lado porque me apetece un random y tranquilito, ¿vale? Porque me apetecía más un random. No tranquilito, pero un random, ¿vale? Entonces, allí estuvimos con el ball white, pero me apetece muchísimo. Vamos a darle a New Game, que ahora... porque he estado probando cosillas y demás, o sea que... Entonces, lo vamos a jugar 20 vidas. Y como ya lo hemos jugado en modo normal... No, no, Oscar, no tengo ahí el Instagram. O sea, no lo tengo puesto. O sea que... como ya lo hemos jugado en modo normal, lo vamos a poner en modo randomizado. He estado probando y solo os digo que de iniciales me ha llegado a salir un Inferno y fusionado con Genese. Solo digo eso, ¿vale? Básicamente. O sea que... exactamente. Nos vamos a pasar este y ya volveremos porque necesitaba un juego random, tío. Necesitaba un... ¿sabes? La randomización, ¿vale? Entonces necesitaba eso. Entonces, obviamente, eso no lo vamos a elegirlo. Y de hecho, lo bueno que tiene esto, ¿vale? Lo bueno que tiene este juego... ¿No cabía? Ah, no. No cabía. Lo bueno que tiene esto, ¿vale? Especial no tengo ni idea, Juanes, pero lo vamos a poner en modo random. Lo bueno que tiene esto es que podemos poner una opción que si nos matan en el gimnasio... Eh... que ahora vais a verlo, ¿vale? Ahora vamos a randomizar. Lo quiero... y lo quiero randomizar aquí con vosotros. El ballway ya volveremos, Alex. ¿Vale? ¿Primer tirón? No, pues ahora no ha pegado tirón. Ahora no me ha salido primer tirón. O sea que si usas naivo, lo de los comandos tienes que mirarlo tú. Eh... no, pero si vosotros lo ponéis, está bien. O sea, en plan, os sale. Pero no tengo lo de... lo del hecho. ¿Vale? Entonces, eh... hay una opción de que los gym trainers, que lo estáis viendo ahí, que son los entrenadores de gimnasio, obviamente, los líderes y demás... Eh... los podáis ver, o sea, si nos matan, cosa que, bueno, si nos matan, pues... sería esto. Cambian el equipo totalmente. ¿Vale? Imaginarse que vamos a Misty y nos saca... me lo invento. Dos Pokémon que son la fusión de Starmie y Gyarado y... yo qué sé, y un Odis con Aerodusty. Por la siguiente vez que lo intentemos, ya no tienen esos Pokémon. ¿Vale? O sea que... vale, tengo que activar yo el follow wave. Vale, 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 vale. Vale, vale. Hola, azul, ¿qué tal? Vale, entonces, Pokémon. Los hacemos... mira, esto lo podemos hacer o por global, ¿vale? Y también así veis las opciones por si lo queréis jugar vosotros, ¿vale? En PC, en móvil no lo recomiendo, y demás. Si se mueren los 6 pierde o es hasta que acabe... a ver, si se mueren los 6 no tenemos nadie en el PC, porque no podemos continuar, básicamente, ¿vale? Entonces, randomizar los encuentros en cada ruta, ¿vale? Esto lo vamos a poner porque así en cada ruta sale... no es que aquí no vaya a salir diferente, pero aquí puede salir cualquier cosa, ¿vale? O sea, cada vez que entremos en una ruta va a haber algo bueno, ¿vale? O sea que... no utilizo emulador y que no hace falta emulador en este juego. Después, esto, ¿vale? Fusionar todo, ¿vale? Fusionar todo y starters, incluidos solo los Pokémon con un esto. Esto lo voy a activar, ¿vale? Pero la verdad, no sé... ojalá fusión Kakuna con Meta, pues cuidado. Esto... tengo una liada aquí... mira, los starters lo vamos a randomizar, los statis también, los gifs y el fusionar. Incluye fusiones Pokémon en el randomización, ¿vale? Esto es que incluye Pokémon fusionados randomizados, sí. Vale. Vamos a hacer una cosa. Creo que de esta manera, ¿vale? Hola, Javi, ¿qué tal? Con la otra serie... con la otra serie... Lo vamos a dejar para esto, ¿vale? David, guapo, lo vamos a dejar más para adelante porque necesito... Sí, lo subo al, pero también se quedan en Twitch una semanita, así que por si lo queréis ver, ¿sabes? Porque de hecho, ya os digo, esto se va a subir para el 14 de octubre. O sea, a imaginarse, ¿sabes? Un besazo, David, guapetón. No te gastes mucho dinero. Vale, entonces, no sé esto... Vale, esto es customizado, esto no hay problema. Pero yo quiero esto de que incluyo... O sea, incluir Pokémon fusionados en el... Sí, en la pizarra de randomizados para los Pokémon salvajes. Es que no sé si esto es... Sí, se incluye, ¿no? Vale, sí, esto sí, ¿vale? Menar evolutivo y el Kakuna con Metapos, Dios. Dios, eso tiene que ser. Vale, después los NPC, los vamos a esto, ¿vale? Set de randomizer setting. No, los custom no, para que no haya por si se peta, ¿vale? Ahora, custom spray, no. Gym types. Señores, esto lo vamos a randomizar también. O sea, el de agua no va a ser de agua, ¿vale? Y, obviamente, esto es lo que yo decía. El link de Instagram, por lo menos, a mí no me va... Seguramente, pero da igual, o sea, Instagram es que no lo usa. O sea, que... El randomizar en cada batalla es lo que os estaba comentando. Vamos a un gimnasio, lo perdemos. Volvemos a entrar, ya el líder no tiene los mismos Pokémon. Esto está bien, ¿vale? Hola, Ireguimi, ¿qué tal? ¿Vale? Y después los ítems, por supuesto. Random ítems son decididos, como tú los obtengas, no. Random ítems son decididos al empezar el juego. ¿Vale? Exactamente. Al empezar el juego, que ya estén decididos. Los ítems, las MTs, los objetos que nos den, las MTs que nos den, los de la tienda, ¿no? ¿Vale? Por si... Y los ítems que te dan... Sí, ¿no? No, dar objetos, ¿vale? Dar objetos randoms a los entrenadores. Venga, sí, total. Tampoco... En una hora te va a la playa. Ojalá. Ojalá yo a la playa. ¿Vale? Entonces, confirmamos. Y ahora... El randomizado. ¿Vale? Lo vas a poner... Esto se refiere... O sea, el custom tú lo puedes randomizar como tú quieras, ¿vale? Insane es que, por ejemplo, el primer entrenador te salga lo más grande. ¿Vale? Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, guapo? Soy Pablo de Tisto. Eh, pues nada, pues bienvenido, guapitón. Y tus iniciales son Katepilka, Tukuna y Meta, ¿por qué les diría? A ver, no creo que sean eso porque van a ser fusiones. Así que... El insane, el problema es que desde el principio pueden sacar cositas similares. O sea, en plan... En vez de un Charmander, me lo invento un más morta. ¿Vale? Entonces... No, no, no se puede poner evolución random. ¿Vale? Entonces, voy a poner moderado para que más o menos mantenga. Pero, por ejemplo, de los salvajes, creo que para que me salga cualquier cosa, en plan, que salga Charizard de primera, en plan... Yo qué sé, imaginarse un Charizard fusionado con algo, ¿vale? Van a ser eso. Le vamos a poner insane, ¿vale? Entonces, starter, Pokémon, esto, ta, ta, ta. ¿Vale? Para que veáis el proceso de randomización de este... El custom es que tú puedas poner un esto, ¿sabes? ¿Vale? Entonces, los trainer, Ara, esta empieza ahí a chafear, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues, para que veáis vosotros el hecho. Charizard fusionado con Groudon, puede salir perfectamente. O sea, nos puede joder, no salís, es que nos puede joder literalmente. O sea, que... Vale, entonces, mientras he hecho... ¿Vale? Para que veáis el proceso randomizado. Piensa randomizar todo, ¿sabes? Se petó. Que se petó, ¿qué? No, aquí no se ha petado nada, ¿eh? Se te ha petado a ti, entonces. Torterra Jujú, por ejemplo, ¿sabes? En ese sentido. ¿Vale? Ahora vais a verlo y esto. Es el único modo que hay... Bueno, y mi hermano. Ya está. El resto. ¿Vale? Ya está todo randomizado. Y ahora, señores, empezamos el juego. ¿Vale? Lo vas a poner, obviamente, en normal. No rayarse. ¿Vale? El autosave. Sí. ¿Vale? Y esto no lo voy a tocar, ¿vale? Esto le voy a decir que no. Porque, no sé si os acordáis que a modo de... ¿Cómo os digo? ¿Os acordáis cuando se petaba y demás? Creo que era esto. Entonces hay problema aquí, ¿sabes? No, los legendarios no cuentan aquí. ¿Vale? Entonces... Porque Oscar lleva aquí desde octubre. O sea, exactamente, Oscar. Exactamente, competir los dos. ¿Vale? Entonces esto, ¿no? Y tú puedes coger... Vale, perfecto. Vamos a equipear la intro porque ya os la conocéis. O sea que, sin problema. Lo que te dije por TikTok. Tendré que cambiar de PC. Pero, ¿qué me has dicho por TikTok? Es que no me ha salido tu mensaje. Pablo, ¿cómo te llamas tú? ¿En plan, en TikTok? Vamos a ponerle Pedro. Que nos ganó, tío. Una buena función sería que... No me lo puedo creer. ¿Vale? Esta es nuestra partida. La de esto. Y esta es la nueva, ¿vale? La vamos a grabar aquí. Y ahí. Señores, se vienen los randomizados. Iniciales random, ¿eh? Cuidado. Oye, si os queréis pasar por Twitch, tenemos un pedazo de la yao, ¿eh? Vamos a guardar en el size fill. Esa esta vez, en el bit. Cuidado. El Pablo que te escribe siempre. Ah, vale, 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 vale. Perfecto, perfecto. Vale. Cuidado lo que puede venir, ¿eh? Te puede venir cosita... Vale. Primera fusión. ¿Por carona? ¿Y Clefable? Bueno, 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 bueno. ¿Dónde vas? O sea... Sí, sí. El que más me gusta es Despro. Eh... Tangela y Sanryu. Cuidado. Vale. Sí, es el Fusion, pero modo random. Iré, gimme. Y... Tangela y Veloson. ¿Qué probabilidad hay que de los tres, dos sean Tangela, hermano? A ver, yo creo que está bastante claro quién va a ser, ¿no? O sea... O sea... Clefable. O sea... Hermano. O sea... Claro, exactamente. O sea... A ver, ¿cómo va a funcionar esto? Porque creo que a priori solo salen dos fusiones. O sea, solo salen fusiones. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Como ya no lo hemos pasado, ¿vale? En modo normal y todo el rollo. Vamos a hacer una cosa. Eh... ¿Qué os parece? Eh... Vamos a coger y vamos a... Eh... Capturar... El primer Pokémon de ruta, por supuesto. Pero después los vamos a poder fusionar con quien queramos. ¿Vale? Es decir... Podemos fusionar... Eh... A... Yo qué sé... Tenemos a Borcaron y Clefable. Y ahora nos sale un Glycord con Charizard. Pues a lo mejor podemos fusionar. ¿Vale? Entonces... No, Pixelmon no juego. No me gusta Minecraft. ¿Vale? Entonces... No, no. Olvídate. Azul. No existe. O sea... Eso del primer Jinx de esto no existe. ¿Vale? Clefarona. Vamos con Clefarona. O sea, esto no hay más. Este... Ya sabéis que el primer mote siempre es mi nombre. Así que... Clefarona tiene nombre de medicina sustancias estupefacientes. Te dije que no me iba bien el juego y que cuando salía de un sitio... Es verdad. Se quedaba la pantalla en negro y... Y vas a tener que cambiar de PC. Pues puede ser, Pablo. Puede ser. Vale. Señores, primer combate. ¿Qué me saca? ¿El inicial de aquí? Efectivamente. Es planta... Planta, planta, ¿no? Sí. Ufff. Vaya mierda de ataques, ¿no? Ostras, qué mierda de ataques, ¿no? Hermano, y se despierta de primera, de verdad. Tenemos metrónomo, que eso es una ida de olla, ¿eh? Y tiene valla. Zona azul a esto, ¿eh? No, no tengo los caramelos raros, pero voy a intentar... Eh... Ponerlos, ¿vale? Para esta rompa. Voy a intentar meter... Y yo dale tres, hermano. Venga ya. Vale, Sleep Powder. Sí, se puede descargar, Dani. En Google lo buscas y te va a salir. O sea, no tiene más historia. Vale, fuera. Vale, primer combate, 227. A ver, chungo. Es el Infinity Fusion. O sea, va a ser chungo, pues son fusiones torbato. Puede ser que sea eso. Revisar tipos. Sí, sí. Vamos a revisar tipos que seguramente sea normal bicho. ¿Puede ser? Si es normal bicho, nos viene bien. O normal fuego. No. No. Hada fuego. Claro, aquí está metido el hada. Es verdad. Hostia, da fuego buena, ¿eh? Sí, para los DLC ya los tengo comprado, Oscar. Ostras, chaval, ¿eh? Y modesto. Bueno. Bueno, bueno. Grande, Norway. Muchas gracias. Eh, bueno. Eh... Eh... Nos ha salido... Bueno. En fin. Sí, sí. O sea, ya los tengo... Los tengo comprado porque me lo han regalado por el cumpleaños. Vale. Pues lo que no sé si... Es que no sé si es Clefairy, tío. O sea, no tengo ni idea. Vale. Aquí no tenemos Pokéball todavía, ¿no? O ya los tenemos. No, no los tenemos. Vale. Vamos a ir viendo... Eh... Se basa en canto. Se basa en canto. ¿Viene el distinto de Norway? Pues nada, bienvenido aquí también, guapo. Toro. Ostras, Roserick. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno lo que pueda parecer por aquí. O sea... Bueno lo que pueda parecer por aquí. Ay, mira, Pokéball. Es verdad, no me acordaba. Ay, ay, ay. Es un Clefa... Es un Clefa que se ha tomado un Clefarona. O sea... No tengo ni idea, Pablo. Yo juego con los mismos controles siempre. Pero sí te puedo decir que con el mando funciona. Oye, buenos Pokémon que aparecen aquí, ¿eh? O sea, me gusta ese planta agua. Energy Powder. Vale. Bien. O sea, no está mal. El ataque... Tiene 19. Lo hemos mirado, Renace. Tiene 19. Me he fijado, me he fijado. Eh... Pero... Pero bien porque... Oye, buena... Buena combinación. Buen tipo. Buen... Oye, bien, ¿eh? O sea... No está mal. Lucha y sube. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Vamos ahora aquí a... Vamos a venir aquí. Sí, ahora vamos a luchar. Y todo rollo. Tampoco puedo luchar mucho. Porque no quiero yo... Ahora hay que volver, ¿no? Vale, me da Ardena Splizer. El primero. Pero no tenemos todavía Pokéball, ¿no? Tengo que volver, ¿no? Y decirle, oye, ya lo he entregado. Me suena. Me suena, ¿eh? Pero no estoy seguro. Creo que sí. Vale. ¿Entonces no salen Pokémon normales? No, eso es lo que os iba a explicar. Hola, Pau, ¿qué tal? Eh... El tema de los Pokémon normales no sale, ¿vale? O sea, creo que no salen, ¿vale? Entonces, en ese sentido... No, pero yo no te quiero... Vale, cinco gemas normales por la cara. Vale, me da la Pokédex, vale. Si tenía que volver aquí. El tema de eso es que, básicamente, tú no puedes... Cinco gemas... Espérate, ¿me ha dado cinco gemas normales siendo las Pokéballs o me daba las Pokéballs otra persona? No tenía un Pokéball. ¡Hostias! ¡Ostras, tú! Vale, me da todo random. ¡Ostras, chaval! Vale, 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 vale. Está todo random, ¿eh? Exactamente. Me tenía que dar las Vols y no nos la han dado. O sea, nos han dado cinco... Oye, por lo peor es que cinco gemas normales nos viene bien para W bofetón, ¿eh? O sea, ¿eh? Vale, pues entonces esperarse. Vamos a capturar. O sea, aquí, ¿vale? Tenemos la opción, os voy a explicar. Como solo van a salir Pokémon fusionados, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a capturar el primer Pokémon de ruta, obviamente. Pero, pero, pero... Podemos fusionarlo como ya el juego nos lo hemos pasado antes, ¿vale? En otro... Vamos, lo terminamos el... ¿Miercoles pasado? Creo que fue. Como ya lo terminamos, ¿vale? Podemos fusionar cualquier cosa, ¿vale? Y aquí si me dejo spoilear y vamos a elegir el mejor equipo y todo el rollo. Pero lo vamos a jugar random, ¿vale? Entonces, a ver. Esta Pokéball vamos a coger diez por lo menos, ¿sabes? Vamos a vender las gemas normales. Vamos a vender las gemas normales, me parece bien. Porque las gemas normales tampoco... Green Apicor, ¿qué es? Vale. A ver, me dan 500, tampoco... Y nos puede servir para algo. Claro, no. Las tiendas las he puesto que no estén random. Las tiendas las he puesto que no estén random. La verdad. ¿Cómo están los objetos random? Porque lo he puesto random. Vende cuatro. Vendo... Es un Bonguri. Ah, es un Bonguri. Vale. Ostras, chaval, lo random que puede aparecer por aquí, ¿eh? Vale, pues entonces esperarse un momento. Entonces, claro, podemos vender cuatro. Que nos dé 400. El Bonguri se vende. O sea, en plan... Nos dan 10. Me mierda. Vale. ¿Y tú? Puedo comprar... Es que en verdad, si compro... Voy a comprar cinco más. Por si acaso. Y ya está, ¿sabes? No me gusta notificación. ¿En qué sal cada gema se vende a 12.000? Ostras, la vi. Vale, pues señores. Ahora sí, primer Pokémon de ruta. ¿Vale? ¿Qué sale? Por favor, algo potente. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Crobat... Crobat y Gliscor, hermano. Crobat y Gliscor. No te quites vida, hermano. Buenísima. Buenísima. O sea, lo he dejado perfecto, hermano. Eh... Lo vamos a capturar mañana por la tarde. Creo yo, ¿eh? A ver, es un poquito raro, la verdad. Bien. Bien. Ostras, chaval, la captura, hermano. Primero de ruta. Sí. Volado veneno, señores. Vale, motecito para este hombre. ¿Qué le pega? ¿Qué le pega? A este hombre. Gliscor con Crobat. ¿Qué le pega? Scorpio. A ver, os quiero escuchar, señores. Os quiero escuchar. Paquito, por la cara. A ver. Bustos. No, decirme mote que le pegue. O sea, en plan, yo que sé, asesino del infierno. Yo que sé, cosas así, ¿sabes? Cobra. Eh, exactamente, Crack. Exactamente. Croxy. Croxy me pega. De, de Tóxico y Cro... Uh, me gusta. Me gusta, me gusta. Bama. Inferbat. Potion Killer. Ostras, Potion Killer me gusta. Vampirikiki. Me ha gustado. Me ha gustado eso. Giberno Tóxico. Murciélago de laverno. Eso yo creo que no va a caber, zombie. Vuelo de la pincha. Venenium. Hostia, me gusta el de, el de, esto. Poison Killer, ¿eh? Me gusta Potion Killer. Me gusta Potion Killer. Vale. Eh, a ver. Potion Killer, ¿qué tienes? Vale. Y, vale, no se le puede bajar el ataque. Y tiene 12 de ataque. Muy buena defensa. Muy buena velocidad. Pero tiene, tiene ataques chustillas. La verdad. Tiene ataques muy chustillas. Sinceramente. Pero bueno, no está más. Amador Riva por la cara, ¿eh? Vale. Nos vamos a ir ahora a la ruta de la izquierda. Y se viene Pokémito de ruta. Eh, por ahí está el corte este. Vale. Ah, mira, aquí hay una Pokéball. ¿Qué será este objeto? ¿Otra vez un Green Apricor? Nada, tío. Vamos a hacer Bonguri. Eh, primer combate. Espérate. Vamos a cambiar. Yo, yo. Espérate, señores. Primer, primer combate que nos puede salir. ¿Vosotros sois conscientes que nos puede salir cualquier cosa? No, Dark Knight. Es modo random del Infinity Fusion. ¿Tienes un Ditto? No, se ha acabado de empezar, Juanca. O sea, no tengo a Ditto. Eh... ¿Qué es tu cumple? ¿Eh? Gusto. Es Trico con Ledybar, hermano. Es Trico con Ledybar. Vale, Trico con Ledybar no debería hacerme mucho, ¿no? Al siete. Cuidado. Vale, aguantamos. Si me hace absorber, vamos bien. Vale, lo flincheamos. Eso ya duele. ¿Lo flincheamos? Vale, bien. Poison Killer, que es random. Aprendeme algo de veneno, ¿no? Vale, sube, sube, sube de nivel. Ya está. Fortaleza. No. Paseando, muchas gracias. Fortaleza es una basura, ¿eh? Vale, vale. Y me da otra gema normal, tío. O sea... Esperándome en casa. ¿Te puede salir? Sí, pero si sale legendario y Agustín, muchas gracias. Eh... Si nos sale legendario no podemos capturarlo. O sea... Lo siento, pero no. ¿Vale? ¿Qué fusión es? El... Es... Eh... Esta era... Glidecore con Crobat. Vale, pues aquí había un objeto. Binding Bang. Binding Bang era para... Uh, cuidado, ¿eh? Juanes, muchas gracias. Esto es exactamente. Incrementa el poder de, por ejemplo, repetición y todo esto. Bueno, no está mal. Vale. Oye, que este juego se pueda jugar random es una maravilla. Vale, Poison Killer. Vámonos. Juan, muchas gracias también. Anfaros y Meta. Sí, Black Auro, pero... Pero hemos dejado un poquito apartado el Ball White. Eh... Se puede poner... Te sale elegir el modo random, Dark Knight. Eh... Porque es en PC, Iker. En PC no te hace falta. Pum, muchas gracias. A ver, Anfaros... No, Anfaros y... Y... Me saldrá. Y Butterfree. Sería plan... O sea, eléctrico bicho o eléctrico volador. No, bicho eléctrico, ¿no? Hostia, bicho eléctrico es un Calvántula. Thunderway. Eso es bueno, ¿eh? El Thunderway... Cuidado, ¿eh? Vale. Y le vamos a tirar una Pokéball. Puede estar muy guapo, ¿eh? Esto ya no está guapo. Estáis quieto. Sí, sí, o sea... Está ya evolucionado y todo el rollo. O sea, es un Anfaros ya. Vale. No me falles en el sombre. Ahí está. Vale. Pokéball. Vale, perfecto. Señores, motecito para estos persianas. O sea, motecito para esta gente. Un eléctrico bicho. Vale, no está mal. No está mal. Un motecito. Focoduro. Me gusta. Young. Electric Snail. Pensad que va a ser... Pensad que va a ser un Butterfree. ¿Vale? O sea, pensad que va a ser un Butterfree. Que no va a ser un Exu. Vale, entonces. Electric Free. Uh, me gusta Electric Free, ¿eh? Poco blando. Agustín, hay mucha gente que quiere el mote. Yo no sé si es tu cumpleaños, ¿no? Yo lo siento mucho. O sea, yo te lo pondría. Pero hay mucha gente que está poniendo el mote. Electric Fly. Electric Fly me gusta. Además, me lo habéis dicho. Tanto en Tistó como aquí. Y Juanca me ha dicho Electric Free. Pero Electric Fly me gusta. Venga, sí. Electric Fly. No, tú quieto. Electric Fly. Me gusta Electric Fly. Vale. Eh... Esperarse un momento. O sea... Buen ataque especial. ¿Vale? Tiene Chez Skin. Thunder with Thunder. Oh, qué maravilla. Uy, qué maravilla. Uy, qué maravilla, chaval. Vale. Vale. Pues... Eh... Pues vamos a recuperar. Permín Trujillo, por la cara. Le ponemos nombres nada más de personajes de la que se residen. Vale, vamos a pelear aquí arriba porque necesitamos ganar experiencia, ¿eh? Yo creo que Poison Killer... Eh... Veremos a ver si no perdemos el bloque. O sea... No, si me sale legendario no podemos. Vamos a por el siguiente. Tylon. Drifflon y Tirogue. Ostras, pues a Tony. Claro. Tony le quita, ¿no? No me jodas. Hermano, no puedo hacer nada. Bueno, que se pegue, ¿no? Ahí está. No puedo hacer nada. No tenía ni fuego, ni siniestro, ni nada. Menos mal. Ostras, chaval. Digo, adiós al bloque. O sea... Adiós al bloque. Porque es que, digo, no puedo hacer nada. O sea, literalmente. Oye, ¿a qué nivel estaba el primero? Al 13, ¿no? Si no recuerdo mal. Creo que estaba el 13, ¿no? Grande, Dene. Muchas gracias. No, no. Casi pierdo en el primer día totalmente. O sea, no tiene sentido. Vale, pues vamos a... No, Rename, no. Vamos a farmear un poquito por lo menos esto, ¿vale? ¡Qué guapo! Ostras, qué guapo que hablas. Vamos a farmear un poquito, ¿vale? En plan, para que ganes esto. Puntos de experiencia y demás. Más que nada para subirlo, por ejemplo, a esto. Al 8. Bueno, podría farmear con ese de ahí, pero... Es que tiene ese ninja y no me fío de qué arma he pillado ahí, la verdad. Y yo esto está... Es Quifly. Es Quifly con... Con Nido King, ¿eh? Cuidado con eso. Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo. Poison Killer y le he puesto Potion. ¡Hostia! Vale, la licencia, perdón. Esperarse un momento. Vamos a cambiarle, es verdad. Potion. Es verdad, le he puesto Potion. No sé lo que he puesto ahora. Poison Killer. Ahí está. Ya está. Tu camiseta está mal. ¿Por qué está mal? Mi camiseta. Antonio Rezcimo. ¿Hay caramelos? No, en este juego no hay caramelos. Pero, pero, sí me gustaría a ver si... Hoy que voy a tener más tiempo y demás, cuando termine directo, a ver si consigo meterlos. ¿Sabes? En Google, Joaquín. Lo busca el grande Galicia. A Galicia quiero ir, tío. De verdad, tengo un mono de ir a Galicia. Me quiero ir con Natalie a Galicia. ¿Dónde está Q-Fly? ¿Quién es Q-Fly? Ah, aquí. Está aquí. No, no. No os preocupéis que si perdemos por... ¡Qué guapo, tío! Como que torterra. ¡Ostras! ¿Vase agua-tierra? Sí, es agua-tierra. Es agua-tierra. Vale, pues esperarse un momento. Vamos a cambiar aquí a Marco. Que, a ver, literalmente... Literalmente... El juego lo encontráis en Google. O sea, lo buscáis en Google y ya está. O sea, os va a salir. No tiene más historia. O sea, no tiene mucha... Mucha exo. Que... Ah, es verdad. Es verdad. Porque tiene otra estrella. Cierto. Cierto. Le falta una estrella. A ver, que es antigua. O sea, no es la camiseta de ahora, ¿sabes? Es camiseta antigua. Natu y Torchi. ¡Ostras, chaval! ¡Qué guapo! Natu y Torchi. Este está guapo, ¿eh? ¿Tienes vidas? Sí, jugamos con 20 vidas. ¿Vale? O sea, de hecho, 20 vidas o que me maten a todo el equipo y no tengamos nadie en el PC. Venus Toy se nos podría haber salido. Sí, está en inglés. Y Alejandro, ya te digo yo porque... Hemos tenido aquí con nosotros a uno de los creadores de 114 sprays de esto, ¿vale? De fusiones. Y nos ha dicho que no tiene pinta de que lo vayan a hacer en español. Que lo podía hablar, pero que no se lo tiene muy pensado. O sea, que no ha salido el tema de traducirlo al español. ¿Vale? Eso os lo digo a todos, ya que estáis por ahí. Os lo digo. Yo jugaré random cuando tenga el ordenador. A ver... El tema del ordenador... Es que no sé qué ordenador tenéis. Es que no sé cómo va... Yo sí es verdad que os puedo decir que yo con mi antiguo ordenador... Bueno, sí, mi antiguo ordenador no podía jugar ningún juego. O sea... A San Sencho. Yo quiero ir, pero no sé a dónde, la verdad. Creo que estaba en nivel 9 el máximo de aquí. O es cosa mía. Mantain con Kabuto. ¿Esto se va a comer un Thundershot? Ah, no. Ahí está. Vale, yo creo... Es que, tío, tampoco me quiero yo aquí... Porque el máximo es el 13. Pero tenemos que farmear un poquito por aquí, ¿sabes? ¿Esto qué es? ¡Hadito con un huevo! ¡Qué buena gente! Ignosis. Y me duerme el hijo de su madre. Tío, tengo chiles skin. No me toques el alma. Alboroto. Hostia, aquí está, eh. ¿Vale? ¿Vale? Y vale. Perfecto. Es que sube poquito, tío. ¿Podríamos farmear, en verdad? Este es quien nos ha sacado el de abajo. ¿Quién nos ha sacado? Podemos farmear, en verdad, con los entrenadores, eh. ¿O esto cumple? A mí no me da nada. O sea, es una yema con vida, literal, eh. O sea, que... Tengo un portátil de nuevo. Es que, a ver... Yo creo que depende más que del portátil. A ver, el portátil y el procesador va de la mano, ¿sabes? Pero más que de eso, depende de eso, del procesador. ¿Tú no peleas? Bueno, pues nada. Pues... Es que este, en verdad, es una ruina pelear por el simple hecho de que tiene alche ninja. Bueno, y si pelea. Y nos da dos. ¿Pero por qué me das dos green apricorn? Eh, espérate, que por aquí hay un objeto. Hermano, ¿por qué me dan tantos von Guri? ¿Y esto? Que lo de las vallas ya no son vallas. Ah, bueno, son Energy Boulder. Vaya pasada, hermana. Vale, pues nada. Grande Elvis, muchas gracias. Max guapo. Juanma, sí, lo he hecho. Yogurt, muchas gracias. Guapísimo, eh. O sea... Muy, muy guapo. Sí, señor. Muy, muy guapo. Mewtwo con Alakazam, hermano. Qué pasada. Grande Indy. Vale, pues yo creo que nos podemos ya enfrentar... Es que tampoco tenemos muchos ataques que digamos, eh. O sea, el máximo nivel de... O sea, el máximo es el 13. Vale, perfecto. Pero de ahí... Bueno, espérate. Arriba tenemos una ruta. Ahora vamos. Que realmente este combate es hostativo, eh. O sea, este combate... Lo podemos utilizar para subir de nivel. Pero este combate es hostativo en ese sentido. O sea, tampoco tiene mucha... ¿Sabes por qué el combate contra este? Defunción e infundir... No, no podemos... No podemos capturar el legendario. Aparte es el primero en ruta. Claro, el ser legendario no se puede. A ver si tiene suerte de dan cosas que valgan pasta. O sea, totalmente. Totalmente. La verdad. O sea... Señores, el randomizado no tiene pérdida. Si es que en el propio juego te sale el modo... Bonkma. ¿Quién eres? O sea, vale. Sé que eres el Luzma. Y Bonsli. Vale. Es Luzma y Bonsli. Vale, vas a meter un super... Pero no me fallas el supersónico. Pero no me fallas el supersónico. Hay que cambiar. Hay que cambiar... Este era fuego hada, ¿no? Vale, sí. Fuego hada. Perfecto, ¿eh? ¿Qué le he hecho? Primer avistamiento legendario. Nada, Juanca es... Vale, pues... A ver. Hermano, ¿puedo darle algo? Digo yo, no sé. Menos más. Sí, lo hemos empezado de nuevo Teti, pero... Pero modo random. Buah, que poquito lo quitamos. Vale, ahora sí podemos... Tiene Ascual, ¿no? Vale, pues un killer. Con random, exactamente. Khan, literalmente... Te sale en el juego el modo randomizaje. O sea, que no tiene pérdida ninguna. Se despierta el hijo de su madre. Vale, ¿Astonish? Vale, astonish le quita más. Astonish le quita más. Que es impresionada, vamos. No es obstativo. Tienes que ir a la puerta de la calle Victoria para que vaya a probar a final. Ah, vale, vale. Hostia, pues yo pensaba que sí. Thanoson. Vale, este es el planta. O sea, este es su inicial, básicamente. O sea, no tiene más historia. Es planta puro. Arce planta... Hombre, poison killer, ¿no? Digo yo. Al 8, vale. Vamos a tener un supersónico. Tío, supersónico es una basura. Falla siempre. O sea, es que falla siempre, hermano. Vale, construcción no me he hecho, ¿no? Vale, lo flincheamos. Vamos a jugar para flinch, ¿eh? O sea, a flinchear. No hay más. A recoger un tipo de vallas específicas que te da una master ball. Claro, es que puede pasar. Es que no te extraña ni qué puede pasar. O sea, que tengo una cosa importante que decir. El otro día viendo ti todo, fui a la cama frustrado porque quedé todo la noche pensando y pensando. Acabé en una colusionecito. Pablo, me voy a cagar tu padre. Le digo, ¿qué ha pasado? Uh, no coge, ¿eh? Cuidado. Vale, prefiero supersónico fuera y bajarle la precisión. Vale, poison killer. Poison killer que te está subiendo de nivel. ¡Ostras! Prefiero... Vale, knockoff tiene 65 y si tiene objeto... Vale, sí, sí. Me quedo con knockoff. Cuidado, poison killer, que no se puede pasar, ¿eh? Hola, Lian, ¿qué tal? Claro, es que tiene 55 de precisión, hermano. O sea... Vale, me da DNA splicers. Muy bien. Vale. Ahora, lo que os comentaba antes. Como estamos a modo primero de ruta y no van a salir Pokémon normales, ¿vale? O sea, no va a salir un Pokémon individualmente, van a salir todos funcionados. Sí, ya nos lo hemos pasado, Lian, pero ahora es... Ahora es random, es modo random. Ayer pedí cita para del matólogo que me la dieron para junio de 2025. Ah, que muy bien. O sea, de aquí a 2025 te han muerto, Oscar. Vale, entonces, lo que podemos hacer es, de los Pokémon que capturemos de ruta, desfusionar y fusionar con otros. ¿Veis alguna fusión que nos salga rentable? Aquí. ¿Sabes? Me refiero, por ejemplo, a que me digáis, oye, por Glycord con el Borcarona, ¿sabes? Cosas así. ¿Veis alguna...? Es que yo creo que no, ¿no? Porque, a ver, Anfaros... Ostras, Anfaros con este volador puede estar guapo, ¿eh? Porque es volador... Yo lo veo bien así, ¿no? Glycord, Anfaros... Es que lo he pensado, Oscar. Glycord, Anfaros puede estar bien, ¿no? Y... O seguimos... Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Eléctrico veneno por cuatro tierras, hermano. Eso es una locura. O Anfaros con Borcarona, también. Exactamente. Vale, me parece bien lo que ha dicho Juanma. Vamos a seguir para adelante, porque ahora estamos en ruta 2 y queda el tema del bosque, ¿vale? Y cuando vayamos al gimnasio a ver qué Pokémon se nos queda, ¿vale? También os digo, Pokémon que muera, Pokémon que ya no se usa. Es decir, los dos Pokémon, ¿vale? O sea, si, por ejemplo, ahora fusionamos Anfaros con Glycord. Glycord y Anfaros al carrer, ¿vale? No se puede, ¿no? Lo volvemos a... ¿Vale? Pues vamos allá. No voy a decir nada. ¿Quién eres? Banete y Likiliki. Vaya basura. Hostia, estoy al 11, espérate. Vale, no le voy a quitar Spite. Voy a seguir con Asorber, en verdad. ¿Vale? No está mal, ¿eh? No está mal esto. Grande bebé Elvis. Muchas gracias por seguirme por aquí en Twitch también. Señores, estamos en la plataforma morada, por si queréis, también, ¿eh? No, Johansson. Lo que pasa es que hemos cambiado a... A este juego porque necesitaba un random, la verdad. O sea, no por otra cosa. Lo voy a... Exactamente. Lo vamos a dormir. Lo vamos a dormir. Se va a la hora de fusionar, ¿no? Oye, es fant... Por la cara, es fantasma normal. Eh, bueno. Que tiene insomnio. Bueno. Pues no se puede dormir, señores. No se puede dormir. Problemas. Problemas que no se ha hecho, ¿eh? O sea... Pokémon Infinity Fusion, da. No, lo tienes justo aquí en nombre. Problemas que me da a mí que no se va a poder capturar, ¿eh? Hola, Mario, ¿qué tal? Vale, tenemos para paralizarlo. Esperarse, tenemos para paralizarlo. Espérate, espérate. Tenemos para paralizarlo. Uy, que le meto un Thunder Choke, chaval. Uy, que le meto un Thunder Choke. Vale. Estás paralizado. Y en roja. Ahora se ha movido más, pero tampoco os creáis, ¿eh? Cuidado. Vale. Señores, fantasma normal. Solo el siniestro. Solo el siniestro. Yo no digo nada. Bueno, bueno, bueno. Vale, nombrecito para este hombre. A este le haremos el... El... El esto. Gracias, Bleda. Anfaro tiene... Sí, sí, sí. Lo hemos paralizado ya. Señores, motecito para este hombre. ¿Qué le pega? Lenguetazo, peluchín. Tío, es que es un fantasma con una lengua larga. O sea... Da miedo. O sea, le podemos llamar famofobia, por ejemplo. O sea... Come almas. Ostras, eso me ha gustado, ¿eh? Mi ex... Me ha matado. Me ha matado. Eh... Lenguafobia. Uf. El come almas me gusta, ¿eh? O sea, come almas me ha gustado. Lo siento, Azaria. Muchas gracias, ¿eh? Come almas me ha gustado, ¿eh? Porque además, como tiene la boca tan grande... Eh... Vale. Es normal. Fantasma, loco. O sea, esto es una locura. Azaria, muchas gracias. Eh... Vale, baja el ataque. Cosa mala. Cuando tengamos cosas para reverse, le hacemos reverse. La verdad. O sea, porque además este da igual porque el tipo va a ser el mismo. O sea, y en el reverse no se cambia, ¿sabes? Hola, León, ¿qué tal? Bienvenido, guapo. Es tan bueno como feo, totalmente. Por eso tiene insomnio. Es verdad. También, me cuadra. Venga, pues vámonos, señores. Para arriba. Bosque, ¿eh? Eh... Yo compraría unas pokebolas, ¿no? Porque nos hemos quedado con cinco. No vaya a ser que... Se acaba de caer el ticto, ¿en serio? O sea, de verdad, se acaba... Me acaba de... Se acaba de caer el ticto por la cara. O sea, de verdad, lo de ticto... O sea, no ha habido... No ha habido mal internet, ¿eh? O sea, no ha habido mal internet en ningún momento. Y se cae el ticto porque le da la gana. O sea... Además que no me ha puesto... Se ha reconectado... O sea, se ha desconectado reconectando. Como me ha pasado más de una vez. No, no, en plan... ¡Pum! De locos. O sea, no entiendo. O sea, por eso os digo, de verdad. Es que parece que os lo digo para... A modo... Uf, no podemos... ¿Esto cuánto nos dan? Dos mil. A tomar por culo. O sea... A tomar por culo. Sí, sí. Se ha caído, Juan. Pero sin sentido. O sea, no me ha avisado ni nada. No, no. Literal. O sea, es que no me ha salido. Prime... ¿Cómo? Este es el que nos daba el piukumuku. Y nos ha... Prime... Espérate. Prime Slash es primate. ¿Con Aguislas? Ah, no. Con Salas. Me cago en mi padre. Pensaba que era Aguislas, tío. O sea, pensaba que era Aguislas. Vale, pues motecito, señores. Motecito. Puedes fusionar a este y volverlo a fusionarlo. Sí, pero no tenemos dinero. No tenemos dinero. Señores, Titor literalmente ha dicho pom. Y la esto. Por eso os digo que os vengáis a Twitch, porque viene mejor. O sea, de verdad. Mono de tierra. Puñón. Mañana harás directo. Mañana es miércoles, ¿no? Creo que sí. Aunque los miércoles no solo hace directo, pero tío, tengo muchas ganas de jugar a esto. La verdad. Puño sucio. Es verdad. No, 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 señores. Este ya lo tuvimos en el anterior y se llamaba Kakarot. Se llamaba Kakarot y se va a llamar Kakarot porque básicamente se... Al cuatro. Nos viene perfecto para... Bueno, no, si el gimnasio da igual. Si el gimnasio es... Oye, 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 nos ha salido. Oye, oye, oye. Buenos ataques, buenos todos, ¿eh? Grande, Juanito Flow. Muchas gracias. O sea, muy buena cosa esta, ¿eh? O sea, me gusta. Y es muy rápido, ¿eh? Os iba a decir, nos viene perfecto para el gimnasio. Da igual. Si es que el gimnasio... O sea, el G... Igual, muchas gracias también. El verdadero Kakarot, exactamente. ¿Hace falta un emulador? No, Caracol. En PC, no. Si es por móvil... Está complicado. Porque no está hecho para móvil y o te suele ir bien o no suele ir, la verdad. De verdad, os lo digo. O sea, lo del tema de venirse a Twitch es que no es... Es por vosotros por si queréis ver... ¿Qué nos podría haber salido? Por si queréis ver el hecho. El directo bien porque, ya os digo, o sea, es que no ha pasado nada. De hecho, ahora mismo va bien el internet y va perfecto. O sea, ahora mismo no hay problemas, ¿sabes? O sea, que... Pero claro. Grande, León. Muchas gracias. Bustay and my passion. Corte furia. Es que corte furia... Bueno, tenemos un bicho. Bueno, tenemos dos bichos. Pero pegamos los dos por especial. Nah. Nah. Señores, triángulos rectangulares, cuadrangulares. El lobo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A qué hora será el directo? Sobre cinco y media. Juanes, muchas gracias. Sobre cinco y media por ahí empezaremos. Los Ignacio no sé que te haya ido de la mano con el rando. Será el tipo que les toca. No, no. O sea, lo he randomizado todo, Juanma. O sea, los tipos no son. Y puede salir cualquier cosa. O sea, que... Por eso digo. Vale, vamos a ir con el Estrifly, que tiene el Onda Trueno. ¿Vale? Y aparte está el ocho. No nos podemos pasar de nivel. Cuidado. ¡Una pepita a cinco mil, chaval! Pues nada, bienvenido, Juanes. Aquí mucho mejor, porque no se cae. A ver, es un Machan. ¿Vale? Es un Machan. Sube la cosa, pero es un Firo. Baja la cosa. Entonces, claro. Tiene picotazo. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Vale, Thunder Choco. Es volador. Sois un normal. Pensaba que era normal lucha, tío. Sois un normal, tío. Pensaba, no sé por qué, que era normal lucha. Vaya puñetero retraso que tengo, tío. Era volador lucha, tío. Era un home lucha. Lo hemos pospuesto, Alexander, porque necesitaba jugar a esto. O sea, soy subnormal. Soy subnormal. Soy subnormal. A ver, claro. Era un eléctrico... Machan servía por un eléctrico lucha. O sea, lo sé, tío. ¿Qué hago con mi padre? Ay, Dios mío de mi vida. Qué fallo, tío. Te lo juro que pensaba... Otra gema normal. Qué pesado. Pensaba que... Soy nuevo en Pokémon. Y me pregunto qué Pokémon doblegí en un... Pues depende del juego o león. Porque en cada juego te va a salir diferente. ¿Sabes? Entonces no te va a salir en todos los mismos iniciales. No, no, no. Si no puedo el primero y lo mato, se queda ahí. O sea, lo mato. No, no hay más. ¿What? No puede ser. No puede ser que se llame así, tío. No puede ser que se llame así. O sea... No, lo siento. No, no. Me niego, me niego. O sea, no, 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 no. No, no, no. Esto no puede ser verdad. Esto no puede ser verdad. Ay, Dios mío. Qué grande. Ay, qué grande. ¿Quién es? Goldín y Clefano. No, no. Ostras, qué grande, chaval. No me esperaba para nada. Croconaut. ¿Es Chesnau y Crocodile? ¿Es Chesnau y Crocodile? No me jodas. No, no, no. Espérate. ¿Y qué tengo yo para esto? Voy a tener que sacar Poison Killer, pero no me gusta, ¿eh? Uf, este no tiene ataques, ¿eh? Uf. La fusión de Pidgey y Bulbasu dejando a Bromar en Bulbasu. Sí, eso... Con Pidgey siempre saben lo mismo. Todo me recuerda bien. Cabaleón, no, hombre. Aquí hemos venido a pasarlo bien. ¡Ostras! Un hielo le revienta, pero no tienes hielo, claro. A ver, vamos ahí con Poison Killer. A confirmar que es el Pokémon que creo. ¡Qué guapo! ¡Ah, no! ¡Es guay! ¡Hostia, cuidado el manto espejo, señores! ¡Ostras! Vale, le voy a meter un absorber a ver si... ¿Será tierra...? ¿Tierra qué, tío? ¿Tierra psíquico, no? ¿O siniestro psíquico? Si le meto un absorber y es eficaz, es tierra. Vale. Es tierra. Vale, por lo tanto, es tierra psíquico. Un knockoff debería de reventarlo, ¿no? Uf, menos mal manto espejo contador, hermano. Menos mal. No esperaba esto. Totalmente, Tutti. Taino. Taino tiene cantante de reggaetón. Venga, vamos con Marco. La evolución tiene que estar guapísima. ¿Qué pasa con Gorfa? Juan, de verdad. Deino y Tirogue. ¡Oh! Vale, guapo. Deino y Tirogue está guapo. ¡Qué buena, niño, con los dobles bofetón! Apréndeme algo... Apréndeme algo especial, por favor. Vamos, sí, voy a cambiar. Es que en verdad debería cambiar a Cácaro para que gane o a Comealmas. Para que gane experiencia, ¿eh? Si hice una frase en valenciano sin trabarte, te sigo. Venga, pónmela. O sea, no sé valenciano. Me tienes que decir tú la frase. Básicamente. ¡Qué guapo! ¡Un Brion y... ¡Uh! ¡Qué guapo! Vale, ¿eh? A ver, vamos a... O sea, voy a cambiar, básicamente. Segunda parte. Exactamente, Tuti. En alguna fusión de las caras son pegote o... No, o mal hecha. Sí, porque están hechos por IA. Están hechos por la IA. Vale, doble bofetón. Ahí está. Perfecto. Si algún día tiene un nombre de mi ex... Es que mi ex no han sido golfas. O sea, ex no han sido golfas. La verdad. Yo, Miguel, la verdad que no tengo nada en contra de ella. Pilla en la Z de las QS. Eh... ¿Cuál? ¿Chirrido quién? Uh, Chirrido es buena, eh. Tiene latigazo que hablas. Tiene latigazo. El Real Madrid... Ah, vale. Esa es la... Esa es la... Esto, Pablo. Vale. Esa... O sea, ¿cuál es la frase? Me... Vale, me... Esa... Vale, esa es la frase que tengo que decir. Me encantan les paellas valencianes. Es que no sé cómo se dice, pero... O sea, yo te lo he dicho tal cual. Pero, oye, las paellas valencianas también. El Lobo, muchas gracias. Grande, lo he dicho bien, bien. Súbelo al 10 que evolucione. Venga, sí, vamos a sacar el Stryfy. Mi última vez sí que fue... No, hombre, no. Señores, no habléis mal, aunque haya sido mala persona. R... El Real Madrid me dio el equipo del Mon. Ostras, qué guapo este, ¿no? Ah, muchas gracias. Ostras, este está muy guapo, ¿eh? Este está muy guapo. Pero no le puedo atacar porque es tierra-agua. Es tierra-agua. Vamos con Marcos, venga. Vamos a farmear un poquito. O sea, ahora mismo está en modo farmeo. Si están full random no se quedarán, pero en la cuesta pedían tres setas. A ver, imagino que lo que me piden no cambiará, ¿no? Pues si no, fíjate tú. Imagínate que me dice, no, dame tres Master Ball. Hostia, ¿sabes? En ese sentido... Tío, no me atrevo a utilizar Metrónomo porque seguro que exploto. O sea... ¿Tos abuelos son andaluces? Ah, bien, bien, bien. Pues... Son lo mejor del mundo. Y se te cae el acento. Bien, así me gusta. Así me gusta. No cambia, yo lo tengo random. Ah, vale, perfecto. Oh, qué guapo, dunto. Normal lucha. Con intimidación. Ostras, estás buena, ¿eh? Estás buena. A ver, Thundershop. Le quita. Uf, me quita, ¿eh? Vale, perfecto. Es que quiero que suba al 10, tío. Mi última vez creo que me dejó por ponerme a hablar con mi mejor amiga por Instagram. Hombre, a ver, si son conversaciones normales... Lo veo, ¿eh? Están saliendo más bombas. Sí, porque está todo random, tú, tío. Este es volado lucha, ¿no? Yo creo que un Thundershop lo mata. Vamos, me he matado a un Machan sin querer. Te mato, tío. No tenemos corte... Vale, hay que pillar a los taladadores. ¿Por qué me recuerda que era oro? Sí, es verdad. Ahora que lo dice, no te voy a decir que no. Vale, vamos con Marco. Aquí. Era una conversación normal. Entonces, a ver. Si es así, es un poquito tóxica, la verdad. No me lo falguéis, por favor. Y da 3. No podemos atacar, ¿eh? Es que no tenemos nada. Cácaros no tiene nada. Come alma. Este es siniestro. Y va a tener algo de siniestro. Por lo tanto, nada. Y Cácaros no tiene nada. Pues Electrify. O sea, otra vez. Son un pueblo de siniestro. Ah, Lora. Entonces, de Sevilla. Entonces, ¿de dónde yo? Lora es un pueblo que está de aquí a unos 40 minutos, por ahí. De donde... Sí, de Sevilla, capital. Más o menos. Tío, Electrify está un poquito tocado, ¿eh? Vamos a farmear con esta mujer. A ver qué pasa. Clefis. ¡Ay, qué buena gente! Pero claro, no le quitamos a pena nada, tío. Vale. Tiene canto. Tiene malicioso. Tiene canto. ¿Qué más tienes? Vale. Vale, no tiene nada. No tiene nada para atacarme. Maravilloso. No tiene nada. Vale. ¿Subes al 10? Sí. Señores, se viene la evolución de Beautifly y Anfaros. Tienes que entrenar a todo después. Sí, sí. No te preocupes. Yo soy de Sevilla, capital. Hola, Darth Vader. ¿Qué tal? Cuidado, ¿eh? Se viene. Ostras, no me... Y esto está guapísimo. Está guapísima, hermano. O sea... Está guapísimo. No. Contornado. Ha pasado eléctrico volador. Ya no he dicho. Hostia, es un mini Zab 2. Vale, es un mini Zab 2. Muy bien. No está mal. Oye, está muy guapo. Y Thunder Punch. Ostras, es que este pega por seguro, por físico, ¿no? A ver, se lo voy a enseñar. Pero tenemos el Recuerda Movimiento arriba. O sea, en los centros Pokémon. Así que no hay problema. Ha vuelto, ha vuelto, Alex. Ha vuelto. Ostras, qué guapada. Qué guapada, loco. Me flipa, ¿eh? Vale. Tú que... Vale, nada, ¿no? Vale. Pues vámonos. Totalmente, ¿eh? O sea, esto ya... Esto no es ruta, ¿eh? O sea, esto es la ruta 2, que es la de abajo, que es la misma. Pues, señores. A ver. A ver. Ahora hemos llegado aquí. El problema es que... Hay un problema. Esto nada. Vale. Mankey por Tirogue. Hostia, tenéis... No, pero tenemos a... Es que Tirogue es una mierda, ¿verdad? O sea, Tirogue tampoco me convence a mí mucho. Vale. Igual, ¿eh? Si capturamos esto... No, no está en español, Víctor. Es una pena, pero no está en español. Vale. Eh... Solo podemos llevar dos Pokémon, ¿no? ¿Era dos o tres en este gimnasio? Creo que son dos, ¿no? Hay pocos tipos luchas decentes. Sí. Machan y... Esto. Son dos. Vale. A ver. Al ser random... Al ser random... Yo creo que este tiene que estar. Sí o sí. No hay más. No... O sea, no hay discusión ninguna. Básicamente. ¿Puedes dar a Mankey fusionas con Tirogue? No. No me gusta. No me gusta. Prefiero a Mankey 30.000 veces. Y este tiene mejores ataques. La verdad. O sea... Un momentito. No me gusta. 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 Ahí está A ver, yo creo que el Crova tiene que entrar O sea, en el hecho No, es Crova con Glidecord, Juanma Y otro Podemos meter, pero claro, sería farmear A este Porque Marcos no me convence los ataques Pero Electric Fly sí No sé, eh, tío No sé cómo Es que imaginarse que sale ese ninja, tío Piedro, estamos en el Infinity Fusion Modo random ¿Se puede volver a pelear ya? Me lo estoy volviendo a pasar, pero en modo random Vale, se puede farmear, ¿no? Ah, pues no Ah, sí, 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 sí Se puede volver a farmear, vale, perfecto Entonces vamos a farmear con esta gente Y yo creo que estos van a ser los bons, eh Señores O sea, el... No tengo nada para hacerle, tío En plan, uno va a ser el... El Clefa O sea, uno va a ser este Y otro va a ser el... El Glidecord, eh Creo que va a ser eso Creo... Hombre, Luffy, ¿qué tal? Revisa los stats Es verdad, los stats, señores Pega por especial, claramente Muy buena defensa especial Ojo compuesto Buena cosa, eh Eh, puedes cortar... Eduardo, Nini, me cago en tu padre Ahora mismo me va a flama No me digas esas cosas Que ahora me va a flama Vale, pues vamos a farmear con este hombre Porque creo que nos da más experiencia A ver, no sé si evolucionarán en algún momento Pero... Los datos no tiran Tío, no Dejarme, por favor Ayer tuve un mardía con el derecho No, no lo ha empezado de nuevo, Luffy En modo random Ay, que se ha subido Qué grande Vale, pues vamos a farmear aquí Nivel 11 Era nivel confusión Vale, pues Thunderfunk fuera Thunderfunk fuera Y Cotton Spores para subirme la defensa No La verdad No, que te he dicho que no Vale, perfecto Mmm... La cosa es Este hombre Vamos a subirlo a este hombre Voy a enseñar al equipo Ahora lo enseño, ahora lo enseño Estamos farmeando un poquito Porque solo podemos llevar a dos al gimnasio Así que Vale Pues no sé Astonish Pero es que tampoco Le voy a meter un no-koth Es que no-koth Nos puede servir bastante Me hace canto De verdad Oye, vale Tengo una idea Vamos a los súbditos del gimnasio Y esto Nada que Lo estamos jugando En modo random Hemos empezado de nuevo Con modo random Cuidado 33 personas En T-Tro Vamos a ir a los súbditos del gimnasio Porque creo que nos van a dar más puntos No, no El Streefly es una fecha de guapo O sea, ahora mismo De momento en el equipo tenemos Esto Glidecore con Crobat Ampharos con Butterfree Likiliki con Banette Creo que es Primate con Sandrium ¿No? Sí, es Primate Exactamente Con Sandlass, perdón Y Volcarona con Clefard El inicial ha sido El Volcarona con Clefard Obviamente O sea Yo creo que es bastante claro Utilizar a esa gente Vale, vamos a farmear con los súbditos ¿Vale? Para que suba más rápido Básicamente No por otra cosa O sea, si no Incluso no lo pueden hacer Te lo repito 33 Grande, Héctor Muchas gracias Es Moco Es un Moco Literalmente Y lo aguanta ¿Por qué lo ha aguantado? Porque es planta hielo Vale Porque es planta hielo No es psíquico Vale, vale, vale Tío, de verdad Solo me sacas un poke ¿En serio? Uf Vale, Luffy Guapo Si pudiera funcionar Clefard Te recomiendo con Onix ¿Quién es este? Qué maravilla ¿Con quién está fusionado este hombre? ¿Beltro con quién? Con el Milgol Oste, te pinta un cuadro Claro Si nos sale Oni Podemos hacerlo Johansson ¡Ostras! ¡Qué buena gente! Claro Te pinta un cuadro Porque Claro ¡Ostras! Todo el sentido del mundo Claro ¡Uf! Quiz attack Vamos a quitar A sorbet Ataque a las señores Eh, impresiona afuera Vale Toge Togekela Togekis ¿Es Togekitangela? ¡Togepita! ¡Es Karimero! ¡Qué buena gente! ¡Es Karimero! ¡Potoma, Karimero! ¡Ostras! ¡Qué guapo! Así me quedé yo Tío Está Brock ahí Pero claro Solo podemos llevar dos Pokémon Electric Fly Vas a tener que Farmear Un par de nivelillos más Tío Esta noche Me voy a poner así En modo de verdad Y voy a intentar A ver cómo Mete los caramelos ¿Vale? A ver que si puedo Si puedo hacerlo En condiciones Y que no se me fastidie La partida Por supuesto ¿Vale? Entonces Ahí en ese sentido Voy a intentar ¿Este nos daba algo? No Vale Eh A ver si puedo pelear Con otro que no sea La jipa esta de aquí ¿Sabes? Porque este nos da Mira Shackle y Pichu Que buena gente Eh Gus Vale Es eléctrico Vale Es eléctrico Nada Que maravilla Quiero jugarlo De látima No encontrar a Run Es que en el móvil No va tío En el móvil Ya te digo yo Que nos han dicho Vamos Uno de los creadores Que no funciona muy bien En el móvil Que digamos Entonces claro No está Burba Surigengar Venga ya Que guapo Hermano Modo de verdad Modo de verdad Eh Que guapo es Oye Quiero esto Vale Ah mira Con este no hemos peleado Perfecto Pues venga No es que no funcione Es que no funciona Claro Es que por eso te digo Funcionan muy poquitos móviles Y depende de la gama En ese sentido Entonces es una ruina Muy gorda La verdad Vale Lo bueno A ver lo bueno Me gustaría con los ataques random también Pero es que no se puede Ostras chaval Claro Aquí solo van a salir funciones Bien hechas En plan con los sprites Bueno Tío estos son Es que me da 50 Me da solo 50 hermano Este no me daba Este no No tenía otro Y este está muy guapo Grande Alejandro Muchas gracias por seguirme Eh Vale si Peleamos Perfecto Vale Este ya me acuerdo Quien era Señor os presento El mejor Pokémon de la historia Para los que no lo habéis visto O sea El nombre es maravilloso Me parece Me parece brutal O sea Vale Es verdad Este era el Croconaut Vale Estamos farmeando Por si morimos No os rayéis Que no pasa absolutamente nada Vale Si 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 O sea es maravilloso O sea es Hombre Mi Rafita está por ahí Que tal guapo Vale Perfecto En Pokémon se coman los Pokémon Pues no lo sé Pero sería un poquito Tú sabes Comerse un chico ahorita Se considera comida vegana Hay un vídeo En donde Cocina un chico ahorita Tío Y da un poquito De pena La verdad Espera Vale Matamos a este Y nos vamos al gym Estaba el 13 Si no me suena mal No me hagáis la rima Por favor Poison Powder Uff Poison Powder Es buena tío Porque le metemos el veneno Le quitamos confusión tío Que no pega Es que Poison Powder No va a fallarlo Porque tiene el El hecho eh W Lo hemos dejado Más adelante Nos vamos a pasar Este modo random Y ahora Esto un Spore no Y Slick Spore tampoco Me gusta el Poison Powder Porque le quitamos esto Tino Tino Mi padre Tino Tino era Tirogue Y otro Vamos con Come Alma Para que farmee un poquito A ver si lo mando Juan Busca lo que significa Solo te digo eso Este va a ser Siniestro lucha ¿No? Vamos con Power Wave Vale No Es dragón No dragón Si es dragón Green Out Ahí está Otro Green Out Vale Y ahora un Power Wave Vale Perfecto Otro Si pero modo random Rafita Supersónico Vale 6 Eso Que suba Que nos va a venir 7 Esto es muy bueno Porque esto ahora Para el League Game Cuidado eh Ahora para el League Game Vale señores Pues ya estamos listos Para el gym Nos hemos comprado Ya todas las mancuernas Nos hemos comprado Todo Así que vámonos Lo hemos dejado Más pa'lante Lo hemos dejado Más pa'lante Vanete con Liki Liki Exactamente Dani O sea veneno Por la cara Fantasma normal Cuidado con esa combinación Con insomnio Que no nos lo pueden Ni dormir Yo si jugué a esto Mi equipo sería Referencia a Yu-Gi-Oh Es que Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh Es una serie Que me la empecé A ver por decir Tío Vi capítulos de chico Y dije Oye Por flama ¿Sabes? Y me gustó bastante Me fastidió perder El otro bastante No te preocupes No te preocupes O sea Solo Ahora lo vamos a hacer Modo random Que está más guapo Porque solo van a salir Fusiones Y podemos fusionar Y disfusionar ¿Vale? Señores Solo podemos llevar Dos pokés Que está bastante claro ¿Quiénes van a ser? Zarya Muchas gracias por seguirme Aquí también en Twitch Eh Que van a ser estos dos O sea Yo creo que está bastante claro ¿No? Capturar Mankey y Spearow De fusionar Liberar Spearow Y tradear Mankey A ver No porque lo podemos hacer así Juane Pero no me Es que para Tirogue No lo quiero ¿Sabes? ¿Sabes? Entonces Está guapísimo Dani Está guapísimo Vamos ahí con estos dos Y yo creo que con Electric Fly El primero ¿Por qué? Porque tenemos Tanto Poison Power Como Thunder Wave Y este más para pegar La verdad Bro Venga Grass Type Es tipo Es tipo planta Venga ya Es tipo planta No creo ¿No? Es tipo planta Y me sacas Tipo planta O me sacas Otra cosita No Me saca lo que le sale De los huevos Vale X Este es Ekan y Kien Tío Ekan y Kien Creo que no va a ser random Pero ojalá La verdad Ekan y Kien Y es Roomish Ah vale Pues entonces Ah pues sí Pues entonces sí No saca planta Y Odish ¿Cierto? Y Trico Va a ser Va a ser Trico Y Jigglypuff No Trico Y Jigglypuff Por la cara Y No me sale Y Jumpluff Vale Está cambiado En ese sentido Vale 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 Vamos Flama Chaval Y nos han dado Al primis Con el Esto Vale 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 Maravilloso Maravilloso Y nos dan Eko Bueno Nos dice que es Tumba roca Por los coos Pero Oh señores Se viene intercambio Se viene intercambio A ver Ahora mismo La verdad Que no tenemos O sea Es que Claro El intercambio Realmente No tenemos Ningún Pokémon Que Que esto Si pero No me la ve A ver Bueno Realmente Es que Os digo El único Que veo Para intercambiar Es este O sea El único Que veo Así Para intercambiar Es este Sobre las Cinco y media Azar Hasta que Nos cansemos Básicamente O hasta que El internet Nos permita Claro Podemos guardar Uno O sea Podemos guardar Ese intercambio Lo podemos hacer Cuando queramos A ver Eso si es verdad Vale Próximo nivel Del gimnasio Era el 20 O es cosa mía Es que no me acuerdo Próximo nivel Era el 20 ¿No? Del próximo gym ¿Me suena? Me suena Cisquito Eh Ah Vale ¿Para competir ¿Qué prefieres? Espora o tóxico Para un Venusur Eh Depende de como sea Tu Venusur Depende de como sea Tu Venusur O sea ¿Qué naturaleza tiene Y todo el rollo Tuti? Aquí nos tienen que dar Algo seguro O sea Yo aquí no entré mucho No Sí ¿Qué fósil Puede ser revivido En Cabuto El Domo ¿Cuál es el único fósil Que no puede evolucionar? Aerodustic Cangas Cangas por la cara ¿Qué Pokémon Puede Cránidos Ah Vale Es Panse Pero es Es Mujer Lab ¿No? Pero Mujer Lab Es una mierda O sea Fuera Vale Vale Pensaba que iba a ser random Por eso Se lo he hablado Si era Atlético de Madrid Pues nada Pues perfecto O sea No sé qué quiere que responda eso Elio En plan Vale O sea Si tú eres feliz Pues perfecto O sea Eh Vale Pues nada Pues aquí no dan nada Pues señores Para acá ¿No? Ay mira El del otro Ah El del Atlético de Madrid Vale 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 Pensaba que Lo había leído mal Hola Sidon ¿Qué tal guapo? El intercambio No hay intercambio Naque Espérate Tranquilo No lo guardamos Porque no hay Pokémon Que podamos intercambiar En ese sentido O sea Que me quiera deshacer de él ¿Sabes? Vale señores Siguiente ruta Vamos a guardar Tenemos Pokémon De dena Si tenemos 15 Y vamos con Electric Fly 14 Venga ahí Vamos con Electric Fly Cuidado 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 Vale Fantasma Agua ¿No? Fantasma Agua Me gusta Mucho Fantasma Agua Me gusta Mucho Vale Está paralizado No sé yo Como ahí Gengar y Golda ¿Eh? Ah Casi Es que no le puedo No le quiero hacer nada No es que no pueda Es que no quiero hacerle nada Me está haciendo Pistola Agua Este fuego No Vamos con Comealmas Es que comealmas Vale Tengo Nightshade Tengo Nightshade Pero está al 7 También te digo Naturaleza osada Hombre Yo creo que A mí es que me gusta mucho El Tóxico Tío No Fantasma Agua 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 Golda y Saida En ningún momento son psíquicos Aunque parezcan Poison Killer Que tenía Tío Win Attack Win Attack No Vamos a ir a Pokéball Vamos a ir a Pokéball Con esquizofrenia y obesidad Por la cara Pero está muy guapo Te vas a capturar Tío Venga Hombre Joder Es que no sé Qué hacerle Tío Thundershot lo mata Y Goose También lo va a matar Sacamos a Venga Vamos con Come Armas Que siempre sabe Mejor quitar vida O que no te ataque a ti A ver Es que Qué base VGC o individual Porque si es VGC Mejor espora Si es individual Tóxico Vale Vamos con esto Que le quitamos 7 Ahí está Sin problema Ahí está Vale Y ahora yo creo Para no Esto Por si acaso Se hace algo raro Ahí está Ahora sí Bien 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 Vale Ostras Agua Fantasma Claro Señores Motecito Para este hombre No Es el mote Del Pokémon En the city Motecito ¿Qué le ponemos? Peladillas ¿Por qué peladillas? Pato en hollín Pasadilla Hostia Me gusta eso A ver que yo vea Motecito Que más me guste Pato loco Patroclo Sueño Sueño Quacbu Pato Carlos Paranoia Patadilla O pasadilla Hombre Pasadilla Es una buena Pato asustado Esquizopatronium Hostia Pero eso cabe Fantas Ostras Fantaspato Me gusta Fantaspato Fantaspato Me gusta Me ha gustado Me ha convencido Juan Alberto A alguien Le tenemos que llamar Yo Juan Seguro Vale Venga Vámonos Por aquí Vamos a recuperar vida Para tenerlo ahí disponible Y ya está Tío Lo bueno sería Utilizar Los reverse Vale Para llegar a las 20 Pero claro Es que hasta la ruta 15 No podemos Repartir experiencia Para todos Porque hasta Ese sería el cuarto Quinto gimnasio Es que eso es una locura Es una locura Y negro También Woinja Tío Es un sedinja Y un wooper Otra vez De verdad Vale Será agua fantasma ¿No? Tío Lo de los sedinjas Nos va a joder Lo que es O sea Lo del sedinja O tenemos algo Como en este caso Que tenemos Thundershot Y la festa O tenemos un problema O que no tenga O que no tenga Bastante Super guarda De esto Si no Va a ser una ruina gorda ¿Eh? El maio de mente Que será A saber Metatar Ay Meta Poilarbitar Esto va a ser Rocabicho ¿No? O va a ser No No es Rocabicho No es Rocabicho Bueno, bueno, bueno Pero no me Uf Me está haciendo mucho esto No me gusta Es bicho Bicho tierra Hombre Fantaspato Podemos sacarlo Fantaspato Es muy bueno Dan Previene la La habilidad La verdad Que es un poquito chuta Porque es la que previene De 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 Electro Vale, perfecto Imagínate un ser ninja Con eléctrico Más nece con levitación Eso sería O sea, a ver Con levitación no pasa nada ¿Sabes? El problema Absorber Bueno, a ver A ver, voy a quitar metrónomo La verdad No me lo había jugado Que saque una explosión La verdad Juanca no se podía usar Juanca ¿Quién es Juanca? O sea, en plan ¿Qué te refieres? ¿Nake? Vale, yo estoy bien Perfecto Vale Venga, vámonos Siguiente Aquí esto lo vamos a utilizar Para farmear Que vosotros lo sepáis O sea, esto Hay que subir de nivel A los que no están subidos Básicamente ¿Esto va a ser Tierra bicho? No Es bicho hielo Es bicho hielo Vale Pues entonces doble es la Tío, esto es una ruina No tener nada de ataques Con este hombre Es una ruina bastante Este es el problema De esto Sí, Juan O sea, aparte de que se quede Duna ¿Una duna? Aparte de que se queda Dumpar y algo ¿No? Se queda una semanita En Twitch, creo Ah, Duskull Y Kakuna Hostia, de guayna Gente Hostia, tiene Nightshade Me quita 10 Vale, ¿otro? Hostia Vale, muerto Que Imaginaos para que farmé Que En YouTube lo subo Lo que pasa es que, claro En YouTube vamos por el Por el año Iba a decir, a ver Por el Día 14 de octubre Será este directo O sea, este directo Lo subo el 14 de octubre Así que imaginarse Me va a sacar algo El Cácaro se va a quedar atrás La verdad Yo lo siento, pero ¿Qué tenemos por MT? Eh, como ¡Ostras! ¡Qué guapo! Un Magic ¡Oh! Está muy guapo Eh, vamos a dormirlo Tío, pero Joder, es que falla Una barbaridad, loco Es que falla Una barbaridad Vamos con Absorbet Todo el rato, eh O sea, no Es tu cumpleaños ¿Otra vez? Es tu cumpleaños Claro, porque va de Porque Tengo ya otros vídeos De otros locos que he subido O sea Que esto no es Lo, esto Y lo subo del tirón O sea, lo subo cada dos días Tenéis vídeos por eso Si yo me voy algún día Mucho tiempo Tenéis vídeos en YouTube Para, vamos Para jartaros de eso Es del anime El ejemplo de que es buen diseño No tiene buenos ataques Totalmente Totalmente ¿Kling? Ah, mira Y es el El Ekan metido en las tuercas ¡Qué buena gente! Esto no podemos hacer nada Es acero veneno Así que Eh Pues no sé Poison Killer Mismo O sea El Baneame Sí, lo he subido Juanca Porque Porque básicamente He quitado De las oscuras Y lo he subido Para que Para que obviamente No esté de tu solo Vale Vale Al 11 99 Vale, perfecto Muy bien Eso es Que suba Que vaya subiendo de nivel Que vaya subiendo de nivel Porque A ver Come almas Yo lo metería Para que vaya Tenemos dos fantasmas Por cierto Para que vaya farmeando Un poquito Otra Binding Bueno, lo vamos a vender Así que Venga, farmeamos aquí Con este chaval Esmirgol Esmirgol con quién Esmirgol Con quién No, Cácaro Cácaro no me gusta Juan Esmirgol Esmirgol Con quién, señores Con él mismo Ah, Esmirgol Y Esmirgol Ostras Vale Pues muy bien O sea Tiene combate O sea Vale Esmirgol Esmirgol Por la carísima Vale Wulong Esto no era un juego O sea Sí, Jania Lo subo a YouTube Con el mismo nombre Y demás Lo que pasa Que esto se subirá El 14 de octubre O 16, no sé Pero los puedes ver en Twitch Que en Twitch se queda una semanita Vale Driflun y Y este, ¿no? Pues Power with Vale Mooseport Perfecto Otro power with Vale, perfecto No Me cago en tu padre Es resquicio Vale Al 10 Eso es, eso es Que suba No, Spice no Que suba de nivelito Ahí está De nada Vamos a recuperar vida Ahí, ahí Que farme Los chavales Que va a ser falta Gollum y Smirgol Hostia, que grande ¿Tú te imaginas que aparece Por aquí Gollum? O sea Me parecería loco Eh Vale Otro por aquí Además si cogemos dinerito Y nos puede servir bastante La verdad Vamos con este hombre Aquí Vanellia No, no evoluciona No evoluciona Es el poca ahí Salvo que le metamos El reverse Spear bomb Vale Esto va a ser volado tierra Tiene toda la pinta Pursuit Vale Pursuit Salvo que nos haga picotazo O algo Bueno, no somos hadas Verdad Vale Eh Cambiamos Mmm Mmm Es tierra, ¿no? Fantaspato ¿Cómo va de defensa? 17 Tienes 22 Bajo un Fantaspato ¿Qué velocidad tiene? 20 Hostia Es que Es que Pursuit Killer Ah, Juan Come alma Si sale fusión de Zodia Técnicamente ya perdiste Eh Pues Sí No te extraño O sea Si sale Zodia Está perdido O sea Charba ¿Quién es Charba? Charba puede ser ¿Quién es Charba? Charmande ¿Y? ¿Y quién? Charmande ¿Y quién? Van a sacar Fantaspato Porque seguramente Sea juego Y Lediva Vale Y se mete un light screen Que sucio Vale, vale, vale Eh Te sale Antes de empezar Para seleccionarlo Periluchi Te sale Antes de empezar El juego Te aparecen los modos O sea, no tiene Iniciar con que Lo tienes que Lo tienes que descomprimir Dennis, eh O sea Tienes que descomprimirlo Con Kurs No Eh Con Windrush Y a partir de ahí Ya te sale el juego O sea, no tiene más historia Grande, Juan Antonio Muchas gracias Eh Vale, Fantaspato Está al 12 Muy bien, eh Fantaspato Si es una misión secundaria Terran Repartir experiencia Sí, pero Es de las fusiones O sea, ya nos lo dieron En el otro O sea El repartir experiencia Total lo tuvimos Y era haciendo 20 veces fusiones En plan Utilizando los splicers ¿Sabes? Pues vale Belear rápido Con los entrenadores Puedes Farmear todas las veces Que quieras En plan Puedes pelear con ellos Siempre que quieras O sea, no hay problema En ese sentido Oh, qué buena Era Digle Y este Vale, vale Bien, bien Mola la expresión del pato Bien cuidado Totalmente Viril Este es Viril Con Viduf Ah, no Azuril y Viduf Qué buena gente Toma por culo Y... No, Nashay no le afecta Tonto Nashay no le afecta Eh... Grin out Y matalo Ahí está Ya está O le puedes meter Caramelos Pero yo no lo tengo Caramelos Tengo que investigar A ver cómo era Porque lo intenté En su momento Porque esta es la segunda vez Que nos lo pasamos O sea, que nos lo vamos a pasar Espero que no los maten antes Vale Poison Killer Mismo Venga, sí Eres Pelín Ah, vale Pelín Bueno, te llamas Pelín O sea, que Zucker y... Bueno, Win Attack Y a tomar Ahora tengo que ir a los arcos Descambiar unos botines Cuidado a los arcos Y yo pues son las 7 Bueno, son las 7 ya Ya va bajando Bajando Temperatura No hace falta Un vídeo explicando Cómo se descarga Patristo No sé cuál Se descarga de todos Pero... ¿El qué, Pablo? Vale Incienso puro Que no nos sirve de mucho Incienso puro Qué bueno Ahí está Kiras Paras Y Gidlia Qué buena gente Vale Eh... Green out Hostia, qué buena Grande 6.000 Muchas gracias Por seguirme aquí en Twitch El juego Es que hay varios archivos No, no O sea, el juego Hay un archivo Lo único que tienes que hacer Es descomprimir con Winrar Y ya está O sea Sí, vamos a ir a por el... Ay, que no hay... Que no hay esto, tío Oye, tú Claro El Magikar Que no va a ser un Magikar ¿Por qué apareces en gris? ¿Quién aparece en gris? La Maga Oscura Se puede decir ¿Por qué va a funcionar? La Maga Oscura Uf, pues no te sé decir Coge cosas Es verdad Coge cosas de los árboles Cierto, cierto, señores Que está random, hermano Y nos puede dar cualquier cosa Aquí Power Air Y Energy Powder, tío Pero los Energy Powder Parece que son... Eh... Claro A ver, nos viene bien La verdad Oh Vale Esto Esto es bueno, eh Esto es muy bueno Vale El Magikar, señores Eh... Pero modo random, Raúl Vale 500 Esto es un choque Es macho con Stunfish, chaval Cuidado Lo he pensado, Bleda Lo he pensado ¿Cómo... ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Demote A este hombre Pez fitness A ver, por la cara Es nade Sí, sí Es nade Es nade Eh... ¿Cómo le ponemos, tío? Machoteón Machoteón ¿Por qué? Me gusta el electrochoque El electrochoque puede ser virus Venga, sí, sí Vamos a poner virus Vamos a ponerle virus Las funciones esas Que se hacen aleatorias Eh... Bueno, estas sí O sea, a ver Tú puedes fusionar Todo con todo, Miguel No tienes No tienes un hecho Fijo Tú puedes fusionar Cualquier cosa Vale Eh... Una cosita Virus ha cambiado un poquito ¿No? A ver No, esto intercambio no O sea, tened en cuenta Que es un machan Señores Es un machan Y no se le puede paralizar Bueno, tampoco se le puede Porque es tierra Pero bueno Tiene salpica... Que tiene salpicadura ¿Por qué tiene salpicadura? No tenga salpicadura Eh... De hecho, el que vamos a intercambiar Va a ser a este O sea, el primis con saldash Cácaros yo creo que se va, eh O sea... Reverse Le podemos hacer reverb Cuando tengamos para hacerle reverse A ver, creo que Le podemos hacer ya el reverse O no tener... No porque no tenemos El objeto de reverse Creo Creo, eh No, podemos defusionarlo Eso sí es verdad Grande, Miguel Eh... Virus después de reverse Totalmente Podemos defusionarlo Y fusionarlo Pero claro HH, muchas gracias Guapo por seguirme Está guapísimo, eh Sobo Con Di María atrás Lo que pasa es que ya De Di María queda Emmaea ¿Sabes? Es que... Machan, tío ¿Con quién? Machan con quién, tío ¿Por qué? ¿Por qué? Samoye, muchas gracias Fusiónalo con el Sansu Pero es que esto es un finos malo, eh Con Banette No, no, no O sea, este no lo podemos tocar Que es normal fantasma Este es normal fantasma Y solo lo afecta el siniestro Este no podemos tocarlo Lo siento Machan con Gengar Eso sí me convence más Ese sí me convence más Macha con Gengar Con Glyscore No, es que, tío Este es muy bueno, eh Con Gengar me convence más, eh Machan y Volcarona También Lo que pasa es que vamos a perder Tío, lo suyo sería fusionar Gente que pegue por la misma forma Me refiero Estos dos pegan por especial Pues los fusionamos, ¿sabes? Si pega uno por especial Y uno por físico Nos vamos a cargar Los ataques de uno ¿Sabes? Uno mal fantasma con la vida de ese ninja Esa es la idea, ¿sabes? A ver Lo podemos dejar así Es que, por ejemplo Anfaro pega por especial también Entonces por eso digo En ese sentido A ver Vamos a meternos en el equipo O sea, también os digo Bueno Señores Esperarse que ahora viene Pokémon de ruta Saber lo que sale ahora aquí en la cueva Esperarse un momento ¿Sabes? Eh Machan y Primit Mmm No es mala Pero tampoco lo veo yo Como allá Vale, señores Montemón Podemos Es verdad Podemos hacer Vamos a capturar aquí Y ahora hacemos el intercambio ¿Vale? Por favor Ostras Que guapo Y que por 4 al tierra Vale Vale Eléctrico fuego No está para nada mal Eléctrico fuego No está para nada mal Pero claro El problema va a ser ese El problema va a ser Que es un por 4 al fuego Hermano Claro Está muy bien Pero es un por 4 al fuego Efectivamente Vale Nombrecito para este hombre Nombrecito para este hombre ¿Qué le ponemos? Pensá que vas un Lurray con Con Arcanine ¿Qué nombre le ponemos? Perro gato Barbudo Mufasa Ostras Mufasa le pega Se ha muscado ¿No hay un perro que arda? O sea No Un perro que arda No Un gato que arda Scar Le podemos poner Scar No puede estar en la caja de arena ¿Verdad? Bol Scar me gusta Garfil Ostras Garfil es buena Arda Turán Por la cara Garfil me gusta Venga Vamos a ponerle Garfil Arda Turán Por la carísima Tío Un día tenemos que hacer Motes de futbolistas En plan Pero además de los más random En plan Filipecu Guillermo Molins Yo que sé Mingo ¿Sabes? Cosas así Un día tenemos que hacer un loque Solo con motes de eso Vale Señores Vamos a intercambiar Al primis Con el Con el esto ¿Vale? Y ahora vemos Porque la verdad A Virus me lo quiero quedar La verdad Alcindio Con Dovia De Bayor Totalmente Totalmente O sea Cosas así ¿Sabes? Isidoro Loco Chabalala Mágico González Caramoco Dembélé Juane Era Ay lo he quitado Era Stunfish Con esto Arkane con Macho Mucho ataque físico Resistencia a la roca Arkane con Macho No lo veo mal ¿Eh? Arkane con Macho Pegas por físico Y después El Stunfish Podemos poner tierra Tierra eléctrico No está mal La verdad A ver Kakarot Venga Intercámbiame Argo Argo potente Venga vámonos ¿Esto qué es? ¿Esclavos de la MO1? ¿Cómo? Carrison Loco Carrison Jocko Guardian Es un Magik Erfur Volok Me encanta Es un Magikar Con Salnach ¿No? Así que eso señores Nos han dado este Por intercambio ¿Vale? Tenemos ya la primera medalla Entonces Este no es mala cosa Es Aguatierra Pero no tenemos todavía Los reverse Cuando tengamos los reverse Creo que al más de uno Le vamos a hacer reverse Así que Por ahí está mi hermano Intentando pillar a la cobaya Después nos han dado A este hombre ¿Vale? Que es el Magikar Y a este Que yo creo que lo podemos Fusionar y desfusionar ¿Me habéis dicho? Uno guapo Que me habéis dicho Creo que ha sido El Gengar Con Kakarot Totalmente En Super Saiyan 3 Sí, sí, sí Totalmente Va bien Va bien de momento Poison Killer A ver No hemos movido todavía Me habéis dicho Que Macham Bueno Macham Que es machoque No es Macham Gengar con Macham Gengar con Macham Pantasma lucha Es que no me pega Tío Porque perdemos Las habilidades Tienen que ser Dos que peguen Por el mismo tipo Señores No puede ser No pueden ser diferentes Sí, sí Alcalde Lo de esta fusión No tiene sentido Entonces Tiene que ser Tema de Que pegue por físico Me dijiste Creo que me dijiste Que me dijiste Tío Creo que era Arcana y Macham Puede ser Puede ser Clefairy con Gengar No Es Ada Es Ada Fantasma Blasic Que no tenemos a Blaziken Señores Si acabamos de empezar La partida ¿Cómo que Blaziken? Lurra y Macham Es que tiene Flashfire Pero me gustaría Que tuviese Intimidación No veo mal esto De fusionar Estos dos Y uno que vaya Con el Macham No, Arcana Y pega por físico No puede ir con Gengar Porque si no Perdemos los ataques De uno Tiene que ir Tiene que ir Físico con físico Y especial con especial O sea En modo random Con Ismael Arcana y Macham Y a ver si aprende Intimidación Vamos a quitar a esta gente ¿Vale? Hostia Pero tenemos que comprar Slicer de esto Un eléctrico lucha No hay mucho Sí, pero no es que haya mucho Es simplemente que Tiene Flash Files Y Rift Joder tío No tienen intimidación Qué basura tío Vale Y el Y el machoque ¿No? A ver Un Fuse Sí A ver A ver cómo queda Lurray y Gengar No pega Lurray con Gengar Porque uno pega por físico Y otro por especial A nivel 3 macho Que ave Por la cara Vamos a comprar Uy, espérate Le voy a meter velocidad Señores Estamos más que nada Probando a ver El tema internet Cómo va O sea, de momento No hay cortes Pero De verdad Estoy muy desanimado O sea No, no te preocupes Beatriz Hemos tenido que parar El directo Y todo O sea Que imagínate Vamos a comprar Por ejemplo Mira 5 Por tener 5 Aunque no los vamos a utilizar Ah, mira Tenemos Reverse Tenemos Reverse Señores Vamos a comprar 4 Vale Y voy a vender Que tengo pepitas Voy a vender Que tengo pepitas Hermano Aro, aro, aro Ahí está La chica detrás Sí, es mi Ojo El Juan Muchas gracias Eh Yo no digo nada Pero tú estás jugando Con mi hermano Lucio La banda está afuera Que son 2.000 pavos Y ya está ¿Vale? Tenemos ya Reverse No, no Antes no tenía De hecho He tenido que parar directo Y he estado Todo el rato este He estado hablando con 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 Yastair Y de verdad Para pegarle Un puñetazo a los de Yastair Te lo juro Que tío más impresentable Y que de todo Vale Vamos a ver Me habéis dicho Macho Con este hombre Vale Los dos son fuego lucha Tío Pero me desanima un montón Porque os quiero traer Un montón de cositas Y demás Y por el simple hecho De no tener un wifi Medianamente Porque es que El ordenador lo tengo En mi habitación Y está No está lejos Pero tampoco es que esté cerca ¿Sabes? No, o sea Obviamente Fusiones verdes Las fusiones verdes Son hechas por ellos Y están las potentes Las segundas No son fusiones Hechas por ellos ¿Vale? Así que vamos allá Por las verdes Si fusionamos ¿Vale? Entonces me da mucho coraje Tío Me da mucho coraje Y me quita Me quita muchas veces Las ganas de seguir En ese sentido ¿Sabes? Pero bueno Eh Juego lucha Eléctrico lucha Es que el eléctrico Te gana Bueno La tierra igualmente La tiene No No lo tengo por cable Es que lo tengo A 10 metros ¿Sabes? O sea Es que totalmente Es el Digimon este Que se fusionaba Con el Con el Eh Coño Con la persona ¿Sabes? No te has perdido nada Jan O sea Leomón Exacto Juanca Exacto Bien Juanca desde los míos Buah Que guapo estaba Leomón Tiene intimidación A ver Tiene o intimidación O que no falle Le vamos a poner Leomón Muse Muchas gracias Tiene intimidación Mucho mejor ¿No tío? Plan Bajamos el ataque Y todo rollo Vale Y neutra Neutra pero de cabeza Vale Y combinamos Low kick Carra techo Vamos a quitarle Lear Por bite Roar ¿No? Ember Es que este pega por físico Tío Low kick Vamos a quitarle low kick Porque low kick en verdad Solo va a servir para los pesados ¿Sabes? Leomón sale en todas las temporadas Digimon en varias formas Ah no Calla Leomón No pero Leomón no decía yo Leomón sí Leomón es el que ayuda En las primeras temporadas Y todo rollo Que es literalmente un león Yo digo uno Que es de una de las temporadas De Digimon más para adelante En plan nuevos Que era que se fusionaban Ah no El Digimon Frontier ¿No? Que era que se fusionaba Entonces por eso Eso era lo que yo decía O el Digimon Tamers O lo que sea De hecho Es que los voy a buscar O sea ¿Digimon Tamers? ¿Era? No Digimon Tamers no Tiene que ser Frontier A ver Función humano Y Digimon Y yo que estaba guapísimo Era de los pocos No Este no es O tiene que ser Entonces El El ¿Cómo se llamaba tío? Claro Se fusiona en el Tamers ¿No? ¿Se fusiona? El Tamers se fusiona Los Digimon Con el Chava O sea ¿Este es? ¿O este no es? Es que ahora no me acuerdo tío Es que no lo encuentro tío Tío si lo encuentro Creo que sí que es este Pero espérate ¿Dónde estaba ese Digimon tío? Y guapísimo O sea De hecho me recuerdo Un viaje a Blaziken Por eso me gusta tanto Este Este de aquí Mira lo voy a poner O sea Lo voy a poner Porque de verdad Este Digimon era Dios Captura de ventana Este de aquí El de la derecha El del fuego El del fuego Mira lo voy a poner por aquí Captura de ventana Ese de ahí Se llama Agunimon Hola Marley ¿Qué tal? Ese es el que yo decía No Tito no El este Este de aquí Ahí está Ese es el que yo decía Ese es el que yo decía El rojo Obviamente ¿Sabes? El de rojo Es el que yo decía Es que No Pokémon no Que habla Y yo Quítamela esto Aquí Sí Ahí está Ese es el que yo decía Y ahora lo voy a quitar Lo voy a quitar aquí Porque Hostia ¿Cuál es? Ahí está Ese es el que yo decía Agunimon No se llama Me parece guapísimo O sea El Leomón Exactamente El Leomón es el que está al lado Exactamente Exactamente Ese es el que me recuerda a este Vale Pues esto va para adelante O sea Este va para adelante Y yo creo que Es que es agua Pero es que tenemos ya Oye Tenemos a Gengar Gengar y Psyduck ¿Fusionamos otra cosa? Infinity Fusion es La he hecho Eh Azul Bueno Te digo Estamos otra vez aquí Probando el wifi Básicamente A ver cómo va Mmm Gengar con Psyduck Puede estar bien Porque no tenemos agua Pero sí tenemos fantasma Gengar por carona Pega los dos por especial No es mala Gengar y Bané Es una tontería tremenda Además uno pega por físico Y otro por especial La 492 Ah vale Es que es la 531 Gengar Anfaros A ver Yo quitaba Es que Anfaros Le va A neutralizar mucho El tema De que es un Beauty Un Butterfree Sobo que tal Como estamos Gengar Anfaros Eléctrico fantasma Pero no tienes Bueno Eléctrico fantasma Y levitación Tiene aquí levitación Creo que sí ¿No? O sea Eléctrico fantasma Con levitación Cuidado O Likiliki O Likiliki Gengar Sí pero es que Para eso Bueno claro Podemos cambiar Es que Likiliki Bueno Likiliki Pega por físico O por especial Que no lo sé Hay ahí Un rayo Un rayo Bola sombra De otro Claro Es que tiene rayo Tiene bola sombra Ostras Fantasma Uff Este me gusta Lo que me habéis dicho Vamos a fusionar Gengar con Anfaros Gengar con Anfaros Creo que puede Quedar bastante bien Y tiene levitación Señores Tiene levitación Tiene levitación Cuidado Tiene levitación Tiene levitación Y con Lurray No porque Lurray Pega por físico Lurray pega por físico Y quiero que pegue por especial ¿Sabes? Entonces por eso Eh Del tirón O sea Bueno Cuerpo de Gengar O cuerpo de Anfaros Físico Likiliki ¿No? Vale Cuerpo de Gengar O Danfaros Tío El Danfaros El Danfaros Tiene mejor pinta ¿No? Aro, aro, aro El Danfaros Tiene mejor pinta Guapísimo Pero guapísimo Tiene mejores Claro, claro Por eso digo Alcalde Por eso digo Por eso estamos aquí Vale Fantasma eléctrico Con levitación Fantasma eléctrico Con levitación Chaval Nos quitamos solo O sea Solo tendríamos Al fantasma Y al siniestro Y ya está O sea Vale Y este Sube velocidad Baja defensa Y sube defensa especial Y baja velocidad Que me sube A ver Va a ser un Pokémon ofensivo Entonces Vale Vamos a combinar Hypnosis A ver Hypnosis no está mal Por gruñido La metazo este Bueno Mejor que Spice ¿No? Miluk Tampoco Vale Este está muy guapo Tiene 28 De ataque especial 19 de velocidad Vale No está mal Literalmente Yo lo he buscado En Google El juego O sea No tiene más O sea Lo buscáis en Google Y ya está Vale Este me gusta ¿Cómo se llama La transformación Animal del fuego Del fron Uf No me acuerdo ya Eso ya no llegó ahí O sea Yo recuerdo Eso lo veía yo de chico Vale Pues yo creo que El equipo se va a quedar así Porque tenemos Un fantasma Esto Tenemos voladores Bueno Espérate El Battlefield Lo tenemos que quitar Metemos a este hombre Le hacemos ¿Creéis que el reverse Va a salir mejor? ¿Pensáis que el reverse De este hombre Va a salir mejor? O bueno O alguno de estos Es que a ver Este hombre Es que es firme Tío Y me pega bastante bien Si es verdad Que creo que coge Un poquito Las estadísticas Del De Del Sunlash Yo quitaría Banette Y metería Likiliki con Zayda Agua normal Un poquito feo ¿Eh? Butterfly y Stamfish ¿Por qué Butterfly y Stamfish? Sunlash y Lurray Eh A ver Podemos ¿Dónde ¿Dónde se le ¿Dónde se le veía? Tío ¿Dónde se veía el Hola Joel ¿Qué tal? ¿Dónde se le veía el esto? Es que no sé Tío Cómo hacerlo Grande papita Muchas gracias Eh Uf Porque volador Impide tierra Y eléctrico Le salva el volador Buah Pues no sé Tío Es la Pokéden ¿No? Y firme Claro Es que es firme Por eso digo A ver Tenemos A ver las estadísticas Vamos a ver las estadísticas 12-13 de defensa Y 10 de velocidad Vale Y si le hacemos el reverse A ver el reverse Cómo queda A ver El reverse va a ser una basura Ya Firme con intimidación Butterfly y Stamfish Uf No sé Ay, ay, ay ¿Esto qué es? Vale Cruz Cloud Me gusta Porque Oh, tiene ya Tiene ya ataques Menos más Vale 8-10 Mucho mejor de la otra A ver Si es verdad que después Evoluciona un Guiar a dos Si es verdad que después Evoluciona Guiar a dos Tío A ver Lo podemos dejar así Lo podemos meter en el equipo ¿Vale? En este sentido Porque no eléctrico Ya tenemos No tenemos ni agua Ni tierra, ¿no? Efectivamente Es que Chin lo metería Pero no tenemos agua Ni tierra O sea que Ahí se va a quedar ¿Vale? Entonces podemos meterlo en el equipo A ver si evoluciona Por cierto Un nombrecito para este hombre Por favor Que necesita un nombre Para ser algo Porfa Imaginarse que va a ser un Guiar a dos Con salas Pescavador Hostia Pescavador me gusta Vete a leer Hombre mi niño Mira a mí Pescavador Pescavador No se ha detectado ¿Qué? No se ha detectado Sonido Que estás hablando Tiene cara de Diego No, no O sea Nombre es que le pega Ale Terra Me gusta el pescavador Dova es el dragón En idioma dragón Dova temblor Garrincha Cuidado Garrincha Armayados Armayados Me ha gustado el pescavador Pescavador me gusta Se la ha llevado ahí Vale Pues Pues venga Pues vámonos pa'lante señores Eh Estábamos por Oye Ahora se viene captura También os digo O sea Ahora por aquí Tenemos que venir por aquí Ah no, no, no Es verdad El mon El Oh Repelentes Por favor Repelentes Vamos a comprar repelentes Porque si no Escúchame Vaya ruina gorda O sea Nos vamos a pegar Aquí siete años Eh Repelentes Vamos a comprar Cuatro mil Es que cuatro mil Y gastar Diez mil O sea diez Perdón Diez mil Diez mil repelentes Y yo que sé Tres cuerdas oídas Por si acaso Ahí está Y ya está Vale ¿Quién tenemos ahora? Es que ahora que hemos Desestabilizado un poquito Toff Al seis Al nueve Vale Lefa Uh Espérate señores Nombrecito Al Gengar con el Anfaros ¿Qué nombre le ponemos? Sí, sí, sí Faltan Faltan dos Grande Joel Muchas gracias Por seguirme Hombre Yo te lo agradezco Yo me alegro que te guste mucho ¿Nombre de Gengar y Anfaros? ¿Qué le podemos poner? Lámpara Porque literalmente es una lámpara Lámpara fantasma No sé Yo estaba jugando al infinito Y gané el fusión con Azul y Mismegyu No es mala Fantasrafa ¿Por qué fantarrafa? Pelinis Muchas gracias Fantalextro Estás tirando mucho de eso Atrapasueño Hostia, atrapasueño Me gusta Faroterror Hostia, faroterror es buena Me gusta faroterror Venga Me gusta faroterror Y... No, hombre Que ya lo había puesto Me gusta faroterror Y de... Y el growly con machoque ¿Qué le ponemos? A este... ¿Cómo se llamaba? Agunimon, ¿no? Este va... Le vamos a poner El nombre del Digimon Panta de Limón Ojalá Agunimon, ¿no? Vale No te preocupes, Nake No te preocupes Agunimon, exactamente Con mi arma Pues... Vale, perfecto Ahora sí, señores Ahora sí nos vamos al monte... Al Montemoon Y demás Vale A ver Por aquí Lo primero Repelente Vamos a intentar farmear Todo lo que podamos ¿Vale? Un fan, muchas gracias Vamos a intentar farmear Todo lo que podamos Si algún día consigas Azul y Mismegyu Funcionalo Vale, me lo apunto Farro Terror, Agunimon Y Marco Del Tirón, ¿eh? Vale Vale Oye Aquí no nos daban... ¿Y por qué me ha salido? Porque está más nivel, ¿no? Efectivamente Está al mismo nivel Vale, vale, vale Espérate, espérate Vamos a intentar Vamos a acabar con E Ahí está Va Ya que estamos Mira, ya que estamos Los matamos fácil Otro Green Apico, tío Que pisao Vale, otra Nage Bien Te recomiendo fusionar Agua y Fuego Sí, lo tuvimos Lo tuvimos ya en el otro O sea, señores El juego ya nos lo hemos pasado Lo estamos volviendo a pasar En random ¿Sabes? O sea, que ahora Cuando hagamos las fusiones Y demás, tranquilo Latios y lo puni Esto no valdría, ¿vale? O sea, esto no valdría En plan Si nos hubiese salido Como primero de ruta No hubiese valido Vale, para que lo sepáis Dragon Dance Eh Es fan Fantámbano O sea, no Es normal Eh Espérate Que tenemos problemas 27 Me ha hecho Story Power Que es Poder Reserva Vale, si le meto un Come Almas O sea, un Come Almas A ver Un Power No me falles el Power Voy, hombre Vale, es que aguanta Pero no me falles el Power Voy Vale, perfecto Uh Eh, lo hemos dejado Vamos pa'lante, Iván Normal Dragon, eh Puede ser Shadow Sneak Uh El Screech con Shadow Sneak Cuidado, eh Eso es bueno, eh Que he salido del Magikarp Magikarp con Inokov Venga ya Loco, que buena El Ring Out Ah, es especial Cuanto más vida Ya, esto es agarrón Es agarrón Pon al Al pescado primero Y lo cambias Hostia, 14 No veas Ostras, como farmeamos Con el Latios, eh A ver Pescavador El problema es que evoluciona Muy tarde, tío Mmm Y a Gunimon No tenemos piedra Vale Vamos a meter a esto Y lo vamos cambiando El problema es que no Es que entonces El repelente no sirve para nada ¿Sabes? Bien, Juanca Bien Es que como di un montón Sí, sí O sea Vale Gema Agua Es que el problema es esto, tío Pero estás en forma Qué guapo Chandeluri Qué pasada ¿Qué hablas? Vale Vamos con Poison Killer Lo estamos jugando en forma Lo que sí, sí Con 20 vidas O sea Lo único que Ahora es modo random Básicamente Hostia Claro Porque es Ada Es Ada Es Ada Vale Vale Esto creo que me va a dar Esto me va a dar problemas ¿Me matará otro Rolaus? No, no O sí 600 de experiencia Bueno, bueno, bueno Cómo da esto experiencia, ¿no? Vale, vale El Poison Steak se va afuera Vale Solo me ha subido un nivel Ah, no Me ha subido al 8 Vale Vale Es que fijaos las estadísticas, hermano O sea, es que Tenía ya 14 en el otro Es que en verdad Estoy utilizando repelentes Para nada Porque Pretty Wind Vale A ver Estamos farmeando También os digo Vale Necesito el golpe roca Que me lo dan por aquí O sea No sé si me lo daba este Puede ser Nidomeleón Qué guapo Qué guapo Vale Esto es fuego Veneno Vamos con Rolaus Vamos farmear un poquito aquí Ahí está Vale Ember la aguantamos Eso es Está el Wii Y dale otro Rolaus Y lo mata Nah, de loco Cómo está el pescabador, hermano Ahí está El 9 Rapid Spin Bueno, Rapid Spin no es mala, ¿eh? Y te limera Pero Ay, pero no te sube la extra No No me convence, la verdad No me convence para nada Tú me dabas No, tú no me lo dabas Me lo daba Brock No, puede ser Grande Marcus Por No sé hablar Por compartir Y por seguirme Ah, vale Sí, es verdad Que teníamos que entrar Y ahora nos lo daba Eso es, ahora ¿Qué es eso, amarillo? Es Magikar con saldas Pero el reverse O sea, vamos a esperar que sea Forma final Y ahora le he hecho Vale, Joel, guapo Ni Domeleón me suena un yokai A ver Yo es que no jugo a yokai Entonces no sé decir La verdad Vale Eh, sí Pescavador Por ejemplo Vale O sea, es que en verdad Para que sirva el repelente Porque no nos está sirviendo Eh, tendríamos que sacar a este hombre Pero es que Es que claro Es que si sacamos a ese hombre Tampoco Una pokeball Sí, sí La he visto La he visto Tranquilo Ahora venimos por aquí No os preocupéis No os preocupéis Que no hay problema Guay Es que está muy guapo Era fuego Uh, pero tenía rayo burbuja Era fuego Fantasma Tampoco tenemos nada O sea, tenemos el lengüetazo Y todo el rollo Pero Ahora random Exactamente Es que no me gusta Yokai Wash O sea Que no es Era hada Su mamá Ah, no Este es fantasma ¿Por qué ahora es fantasma? Es que no me gusta Yokai Wash Night take on Rachu Porque no lo tenemos Pelín Básicamente Acabamos de empezar Vale Necesito el hecho Es hada, ¿no? Vale Eh Rockmash No está mal ¿Para quién? Para un imón, ¿no? Pero es que tiene karate chop, tío Tiene karate chop Y no Y come a No, no, no Se lo voy a dar pescador Que no tiene ataques Básicamente Eh Ah, aquí está esto Ya está No, no te preocupes Fellini O sea Lo estamos jugando random Lo hemos vuelto ya a jugar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Enseña al equipo Ah, vale Voy, voy, voy Señores De momento tenemos esto ¿Vale? Para que veáis De momento el equipito Este está muy guapo O sea, me parece guapísimo Vale, de momento eso Es lo que nos ha salido random En este sentido ¿Vale? SMT es random, eh Cuidado Esto da bastantes puntos El problema es que Bueno, tenemos Cruz Cloud Dragon Cuidado con el Dragon Dance Menos mal que pega con el Ostras Con el Story Power Que sí es verdad que pega Por especial Y se está subiendo La esto Pero Cuidado Cuidado Eh ¿Qué ha pasado? Cuidado Vale Da igual Estamos farmeando No rayarse Tío, yo quería que subiese Agonimon Este Agonimon no va a aguantar Venga, Faro Terror Llévate los puntos tú El Saida con el Genga Lo hemos quitado Hemos metido a este Eh Zan Hostia, que Stander Show No lo va a matar, ¿no? Efectivamente No, no me mates Por favor Que quiero coger tus puntos Queda 600 y pico, hermano No, hombre, no Joder, tío Me lo quería llevar con este Vamos con Tú tienes algo rápido Bueno, pues vamos con Marco Venga No, no se puede No se puede Señores Es primero de ruta Madre mía Cómo pega, ¿eh? Vale 500 puntitos Ahí está Eso es lo que yo quería Es primero O sea, no es primero de ruta Y apa Frostbreeze Es muy bueno Frankie, muchas gracias Carestone, ¿vale? Que la cosa es que No es primero de ruta Y aparte es un legendario Entonces Entrenador Koala, muchas gracias Guapo Por seguirme Y José, muchas gracias también Estamos en la plataforma mora Por si os queréis venir Hola, azul ¿Qué tal? El Saida con el Genga Lo hemos quitado Y hemos metido a Genga Con ánfaro Y la telefonía Bueno Ahí lo va Estoy probando Literal O sea, estoy probando A ver cómo va No, he hecho ¿Dónde estoy? En mi casa No, hombre En el Monte Moon En el Monte Moon Trabajo de streaming Ojalá, Javi No, no Que va Ahora mismo Si es verdad Que estoy de vacaciones Hasta mitad de octubre Estoy de vacaciones Y a lo mejor Tengo más tiempo para esto Pero es hobby Es hobby Ojalá fuese En algún momento Así Pero que va Está muy complicado No No tengo yo mucha Joder, en serio, tío ¿Me puedes dejar con alguno Conseguir los puntitos? Por favor ¿Y yo por qué he vuelto a sacar este? Bueno, pues nada Pues poison killer Vámonos Vamos con win attack ¿Vale? Vale Por lo menos, mira Se van a repartir los puntitos Flame Tiene flame body Qué guapo Joder, tío Me va a hacer Me va a hacer Recuperar otra vez Tío, vamos a avanzar Porque es que si no No te preocupes No te preocupes No pasa nada Yo ahora mismo Hasta el 18 de septiembre Que empiezo otra vez Con las clases A las personas mayores Y todo el rollo ¿Frostberry puede alguien? No Eh Solar bean Nos han dado La virgen Hostia Solar bean Es buena, eh El problema es Son dos turnos, tío No Los demás Pokémon Están en el PC ¿Lo puedes usar o no? ¿El qué, pana? Vale Pescavador Eh Tío, vamos a meter A este de primera ¿Sabes? Para que no nos salga más esto No, no, no Es la Ah, los demás Es otra partida Es otra partida O sea, esto es random ahora Este juego no tiene nada online No, no, no tiene, Adrián Estaría guapo, la verdad Porque enfrentarte a las funciones De tus amigos Estaría muy guapo, la verdad En la oscura Eh Mira los puntos, pana Los he quitado Pineco con Volto No, hombre En serio Vale, menos mal Que me quita Estamos en otra O sea, el juego ya nos lo hemos pasado ¿Vale? Ahora estamos a modo Eh De Probando Bueno Haciendo el Random Lock Yo pensé que se murieron todos Por los niveles No, no, no Que va, que va Que va O sea, estamos en la misma partida Pero en modo Bueno, no misma partida La anterior, la que nos pasamos Qué clon y whopper Qué guapo Azul Me fui a Portugal Y como es otro país No podía usar móvil Más que en el piso Pero eso ya lo han quitado Eso lo quitaron hace ya tiempo Es súper efectivo Y tiene una valla ¿Qué acaba de pasar? O sea, es súper efectivo Y le quita una basura Mucho ¿Tú me vas a vacilar o qué pasa? Eh ¿Come almas? Mira, vamos con come almas Ay, no, pero es normal Bueno, pero tenemos otras cosas Pero no me afecta Ahí está Knockoff Ahí está Lo cambiamos a siniestro ¿Vale? Eh... Le meto Un Shadow Sneak Para pasarlo a Fantasma Aunque no sea eficaz Pero ahora le meto un knockoff Y muere Ahí está Vale mucho Perfecto Eh... No, no Lo he subido por lo mismo Porque quita lo otro Pana Vale Era por ahí arriba Creo recordar Que era por ahí arriba Por lo tanto Eh... Con toda esta gente Vamos a farmear y demás Porque nos va a venir Perfecto para farmear La verdad O sea... Hola Elvis ¿Qué tal? Bienvenido, guapo ¿Qué podría haber salido más? Mira, te diurce mi Miquiu ¡Qué guapo! Claro, es mejor para que tenga sequía Exactamente Vale, va a ser fanta... Este es fantasma normal, ¿no? ¡Qué guapo, chaval! Este está muy guapo, tío Es fantasma normal, ¿eh? Cuidado Doble equipo No, hombre, no No me vayas a... Vale, no Es hada normal Vale, vale Es hada normal, entonces No es... No es esto Vale, guapo A ver, os espero aquí en Twitch también, ¿eh? Señores, estamos aquí en Twitch Por si os queréis pasar Paro, terror Me suena un parado Ostras, por la cara Tiene... Tiene esto de... A ver, Furycúrter No está mal Le podemos quitar el San Attack Vale, nivel 15 Perfecto Vale No, justo en la escalera Quita canción La hidrata mea Hasta que le entesicase de agua Me parece Acabo de beber, ¿eh? Azul O sea, ¿no lo has visto? Acabo literalmente de beber Vale, faro, terror Por favor, déjame matarte Ay, no va a ser agua-tierra Que sí A que vas a ser agua-tierra Sí, tiene que ser agua-tierra Efectivamente Va a ser agua-tierra, tío Come almas con latigazo Vale Latigazo, no me lo falles Ahí está, por 4 Ya está Y se llevan los puntitos Ahí está Vale, faro, terror Al 10 Perfecto Vea, maravilloso Perro puño También Exactamente Vale Este sí es obligatorio, señores Este si morimos Morimos, ¿eh? Os lo digo ya Si muere alguien, muere, ¿eh? Porque este es obligatorio En este sentido Es rune ram Veneno planta, ¿no? Veneno, ostras Veneno planta Poison killer Ataqueala Les seque, hijo de su madre Vale, win attack Vale, perfecto Del tirón Kodomexpore No Bulldude Empiezo el instituto El día 7 No te preocupes Nada Que no pasa nada Bulldude es Yedu Seguro ¿Y quién, tío? Bull ¿De quién? ¿De quién es ese Bull? Bull Bull va a su 1 No, porque empieza por B No, no Bull va a su 1 No puede ser Es por V Lo que empieza Bull 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 Exactamente Bull Bull Y Yedu O sea que va a ser fuego Fuego roca O algo de eso, ¿no? Fuego roca O fuego tierra Bien, puede ser Fuego seguro Ahora, no sé Si tierra o roca Ojo en comearma Hostia, chaval Es un Yedu Con flequillo, hermano ¿Vale? Y me hace rugido Qué sucio No, hombre No A ver Dime que es roca Es roca, señores Es roca Rolao Lo esquivo Me baja el ataque Pero bueno Tú tienes baja la defensa Eso es Bien Bien Oh Vale, vale, vale Ah, que le falta otro Qué bien Bueno, vamos con faro terror Sendil Ojo, Marcos Muchas gracias Isaco Es que de verdad Centres y San Vale Joder Anda que he sacado Al perfecto Vamos O pescabador, ¿no? Me va a hacer algo de tierra Seguro Pescabador con golpe roca Rock smash Vale, creo que es siniestro ¿Eh? A ver, vamos a probar Efectivamente, es siniestro Es siniestro Grande victoria Muchas gracias Iron Vale Iron man Me quería poner Nake A ver, Nake ¿No puedes cambiar? Si lo puedes cambiar Ah, no O sea, azul se la ha cambiado Por eso digo Más que flequillo Tú puedes, sí Eso sí es verdad Vale, vamos a avanzar un poquito Por lo menos ¿Sabes? En plan Por lo menos que podamos Vale Pues nada, justo Se ha girado Vito y Surkel Joder, tío Me está tocando todo contrario A lo que pueda atacar este hombre Vale Azul Thundershot Mega drain ¿Aguantamos? Sí, aguantamos Aguantamos ¿Qué nombre tendría? A ver ¿Es Goldie? ¿En serio, tío? ¿Me ha metido un silbato? Vamos con Margot Eh, el nombre Vale ¿Era Goldie? No Y Clefa Pues sería Siflable, ¿no? Sería siflable Pero no, no fallo Por Dios ¿Dará en algún momento? Menos más No, y ahora da dos veces Claro Porque para qué va a dar tres ¿Sabes? Vale Venga, fuera Ekent ¿Quién es Ekent, tío? Ekant Ekant y quién ¿Quién termina en Ent? Ekans Ekans y Ent ¿Quién es? Ekent ¿Quién es el que termina en Ent? Hostito perdido, ¿eh? Vamos con Poison Kills Lampen Ah, pues puede ser Lampen O Gel No, Gelicin creo que no está Lampen Efectivamente Efectivamente Pero si te ha quitado la valla Poca vergüenza Ay, qué poca vergüenza O sea, le meto el hecho Y sí que toma la valla Oye, otro Pokémon Pero esto qué es Eh... Venga, vamos por un pescabado La ardilla de Yoto No, no, no Sí Fantasma fuego, ¿no? Uf, me la juego al rollout, tío Es que no me fío, eh Vamos con come armas Vale, joder, tío Me quema de verdad Con unas cuas De verdad ¿En serio, tío? Qué vergüenza es esta Vale, no, Kof Bueno Ya está Dumander, qué guapo Vale Eh... Vamos a cambiar Y nos vamos a ir de aquí A recuperar, eh Porque es que estamos Muy tocados O sea... No, por aquí arriba Que se tarda menos Vale ¿Vale? Carestone Bueno, vale Pues muy bien Y... Otra Ah, mira Vale, las escamas, tío Descubrí al final del juego Para qué servían No sé para qué servían No sé para qué servían Pero... O sea, no me acuerdo ahora mismo Pero... Era para intercambiarlas Por... Por algo Pero no recuerdo el qué No me acuerdo el qué, tío O sea... Vale, esto por aquí Joder, qué pesado Mmm... Es que no sé el nivel Del... Del... Los entrenadores, tío Es que no sé los niveles De... De los... Del Team Rocket y demás, tío Pueden darte huevos En una isla Vale, puede ser por eso Primplu y Poliwa Cambio, cambio, cambio Son los dos aguas, ¿no? Sí, van con Faro Terro Ah, 14 Hostia, hay que subir Hay que subir Eh... Bastante ¿Vale? Vale, perfecto 364 puntos Vale, al 12 Eso, eh Eh, no Maldición No Vale Maravilla Esto es un cazabicho ¿A que sí? Esto es un cazabichos Pero... Bueno, da igual Si es que da igual Si a lo mejor no es Ni un cazabicho O sea que... Hola, Pablo ¿Qué tal? Con Pini Ostras, con Eji A Pini Qué buena gente Es fantasma Hada, ¿no? No, fantasma normal Uff Grande, Dante Muchas gracias A ver No creo que tenga nada, ¿no? No, es a cero Es a cero, señores Es a cero Hada, ¿no? Cuidado Vale, me ha hecho Furicorte Vale, bien Bien ese rolao Muy bien ese rolao Jampet Eso es Jampan con Argo Eso es Jampan con Argo ¿Cuánto hace que...? Pues llevamos... Ostras, pues llevamos ya 40 minutos, ¿eh? Ah, no Jamax y Metapod Ostras Vale, pues Sí, sí Protégete de todo lo que tú quieras ¿Vale? Vale Perfecto Te tiro Oye, dan puntos de experiencia, ¿eh? A estar tan random, tío Vos Ese de ahí arriba Es que no tenemos nada de agua ni nada Tío, Agunimón me gustaría, pero es que... A ver, podemos utilizar este a modo de farmeo, también os digo ¿Sabes? Vale, puedo pasar de él Vale, pues entonces lo vamos a utilizar a modo de farmeo El Nido del León Está muy guapo, güey No tengo nada, tío Es que es veneno fuego No tengo nada de tierra, tampoco Así que... No sé... Eh... De aumento bien No sé Sigue ahí probando A ver si va a seguir Es que no sé Ya es que... Pero bueno Vamos a sacar a comer alma Hola, Artur, ¿qué tal? No me envenene Eso es, gracias Knock off ¿Vale? Y... Knock off Vale, perfecto Parece que le pesa la cabeza Sí Yo creo que en verdad Tiene un cabezón bastante considerable Tío, nivel 15 Tenemos que subir bastante Vamos a utilizar este farmeo Para Agunimón ¿Por qué en Tisto no quiero cambiar? Lo quiero en Twitch Ah, vale Que has cambiado el equipo Eh... Pues ahora Ahora os lo digo Hostia, aquí le ha... Tío, en serio De verdad Psíquico volador Luifer, muchas gracias Eh... Uh... Psíquico volador Faro terror ¿No? Faro terror con... Con impact trueno Doble equipo No vayas a empezar a doble equipo Oye, o sea A mí Déjame tontería Ahí está Listo Fuera Grande hola ¿Qué juego de Infinity Fusion, Alfonso? Forrest Sight No, Forrest Sight Esto es... Es de la lupita Magon Esto es Magby y Beigo Esto es Magby y Beigo ¿Qué me dirás tú? Agulimón, ¿no? ¿Podemos? Yo creo que podemos, ¿eh? ¿No? Es que no evoluciona Sí, evoluciona Espérate O sea, faltan todavía Por evolucionar Ah, no Maguay Hostia, pues párate Vale Es acero Es acero Dragón Perfecto Maravilloso No, comprarlo No tienes que comprarlo Alfonso, es gratis Esto no lo... Que no lo aprenda Y sube Eso es bien Agulimón al once Biz Bizmoth Podemos seguir, ¿no? Porque es el bicho Bizuji No me lo puedo ver Vale, bien No, se mete defensa Vale Y un Ember Rollout Cuidado Vale Cuidado que nos protegemos de la roca, ¿eh? Vale, azul Guapo Helping Hand No Vale, perfecto 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 Ha subido al doce, ¿eh? Con la tontería de farmear Stone Plate Vale Hay liga de yoto Eh... Ostras, pues no te sé decir Barral Porque yo me quedé En el combate contra rojo Y ya está Y dije hasta luego Adiós azul Guapo Un besito Vale, vamos a seguir farmeando Con este hombre Este ya hemos peleado, ¿no? Sí ¿Qué ha cambiado? Pues mira A ver De momento en el equipo tenemos Hanfaros con Gengar ¿Vale? Eh... Volcarona con Clefairy Creo que es Clefairy o Clefairy Es que no sé si es Clefairy o Clefairy ¿Vale? Eh... Sí, tranquilos que yo me iré también O sea, nada más pasemos el túnel y me voy Eh... Machoke con... Con Growling Eh... Magikar con Sandlash Y Gliscor con Crobat De momento tenemos eso Así que... Vale Esto es ya... Ey, ¿no es por aquí? Ah, por el otro lado Vale O bueno Pichu Eso es FIBA y Pichu ¿A que sí? ¿En serio se va a quedar ahora pillado, tío? Vale Se viene... Ah, bueno Que ahora va al internet mal Muy bien Venga ¿En serio, tío? O sea, lleva todo el rato flama Y ahora va a ir mal Y esto es impresionante, hermano ¿Ahora? Nada Ha pegado un bajón Bueno, pues nada Uy Casi Vale, perfecto Nada Tirón y ya está No, no Se ha ido, se ha ido Esto es Lidwi Y Swainab Fantasma, ¿no? Bajo un come alma No A ver Marika tiene que evolucionar todavía Ahí está Ostras, que buena gente, ¿no? Ahí está Fuera Del tirón Vale, fuera En Google Alfonso Lo buscas en Google Y te sale Plan No tiene pérdida Falso tortazo No es mala falso tortazo Tampoco es nada Tampoco es nada del otro mundo Encima no te puedo Y encima no te puedo ni matar bien Aquí, ¿no? ¿Aquí era? Por ahí arriba Vale, vale, perfecto Tío, esto lo voy a matar Era dragón, ¿no? Sí, es dragón No, tío ¿En serio me metes el...? Nada, me va a dejar mitad de vida Al sucio No, en Android no te va a ir bien, Sergio No, en Android no te va a ir bien, Sergio Que me acuerdo yo que había una MT Lo tengo el Joyplay A ver, si te va bien el Joyplay Pruébalo O sea, por probar a que no quede, ¿sabes? Claro, por eso digo Le he metido... ¿En serio me he equivocado al ataque? Y le he metido el otro Vale, el 14 Perfecto Ya que lo tienes, pruébalo Y si te va bien, pues ole ¿Sabes? Pero si no, no suele ir muy bien Voltoriporion ¡Qué guapo! ¡No! Mierda, me equivo... Vamos a dar la huerta que ahí hay una MT Y esa MT puede ser cualquier barbaridad Será una mierda de ataque seguramente, pero bueno Yo tengo el Xiaomi Redmi Note 12 Pro Y le tenéis ilusión Pero... Pero no te vas, ¿no? O sea, el Xiaomi Redmi... Yo tengo el 11 Vamos, que con el 11 no... Ni lo probéis O sea, si tenéis el 11 El Xiaomi Redmi Note 11 Ni lo probéis Porque ya os digo yo que no vais Terra... Terra temblor, señores Terra temblor es God Es full random Sí, es todo random Bueno, no porque no se le puede cambiar las habilidades y los ataques Es lo único... Es mi única pega Si no, se lo he hecho Vale, le vamos a quitar... Tío, yo le quitaría el Rolao, tío Es que Rolao es una idea de olla meterlo Vale, y... ¿Alguien más? ¿Qué pegue? Agunimon pega por físico Pero que tiene mordisco, tío Va a quitar el fog conejilla Venga Y ya está, ¿no? Bueno, poison killer Pero poison killer tiene buenos ataques No lo he intentado Ah, bueno A ver, yo creo que no te vas ahí Eh... Pero no lo sé O sea, lo podéis intentar Si os va el Joyplay en el móvil Medio que Os va directamente Que puede ser... Que os vaya bien Eh... Intentadlo A ver qué pasa, ¿sabes? En mi móvil Joyplay va volando Pero el Infinity Fusion no pasa a la pantalla de carga ¿Ves? Es que por eso digo Es que depende... Uf, tú eres siniestro Sucio Vale, paralizado Paralizado Uf, qué malo El problema es que el Infinity Fusion no está hecho O sea, no está hecho para... Para móvil ¿Vale? Os lo digo lo que nos ha dicho uno de los creadores Que no está hecho para móvil Entonces, claro Tiene ese problema De que... De que si no está hecho para móvil O... O suele ir en un móvil Muy allá O sea, muy potente O no suele ir ¿Sabes? O sea, que... Prefieren que te vea en Twitch o en TikTok Porque me da igual Me voy a quedar a verte A ver donde quieras O sea, donde se... Si te quiere ver... O sea, si te quieres quedar en TikTok Te pasa a seguirme en Twitch Te quedas en Twitch Donde tú quieras, Sergio Yo no tengo problema Donde vosotros estáis más cómodos Darkseid Esto es tierra-agua Vale, tenemos latigazo Esto es tierra-agua Porque es Quasile y Diglett, ¿no? Ay, qué buena gente Todo feliz No me lo falles, por favor Oh Solo funciona en versiones anteriores Pero va a ir perla Es que por eso... Uh, Willow Quicks Qué buena Vamos a quitarle esto Es mi única carga Grande, JM Muchas gracias Ahora mismo estamos en las dos plataformas Así que si os queréis Pasar por cualquiera Donde queráis, vamos No tengo problema Yo donde os sea más cómodo O sea... Por eso digo El Infinity Fusion Es que no está hecho para móvil Entonces lo más normal Es que no os vaya Os puede ir A lo mejor tenéis la suerte De que os va, ¿eh? Pero porque me ha dicho La... Bueno, me acaban de dar El orbe de Giratina Porque había gente que me ha dicho Oye, pues en mi... Señores Nos podría haber salido Esta barbaridad En North Night Volcarona En fin Voy a pasar de él Y incluso esta El Jumme León Está muy guapo, ¿eh? Vale, no sé si era por acá Para la derecha O... ¿Y por aquí cabía, tío? Por ahí... Ah, no Era por aquí Era por aquí Era por aquí No, no El Volcarona con el Norla No tiene sentido, tío O sea... Ya lo tuvimos O sea, ya lo fusionamos En uno de los... No sé si... Sí, he subido las fusiones De Volcarona Lo que no sé Me falta la... Volcarona y Pidgeotto Te voy a meter un Thundershot Porque así que va a ser eficaz Y lo aguanta, ¿eh? No me lo falles, hombre No me lo falles Tío, que estabas a tope de vida Ahí te llevas puntito ¿Por qué es tan tarde hoy? Eh, Ale No, no es tan tarde hoy Es que hemos empezado a las 5 y media Hemos cortado a las 7 y media ¿Por qué? Vamos a enseñarles Nightshade Porque el internet ha dicho Hasta aquí ¿Sabes? Y hemos vuelto sobre las 9 Vale, aquí estaban estos Que si venimos por la noche Cierto Si veníamos por la noche Eh... Conseguíamos la piedra luna Que aquí ya no... Que aquí no será una piedra luna Será otra cosa Te veo desde las Islas Canarias Vale, grande, Ale Muchas gracias por pasarte, hombre Pirate Game Wall Bueno Sin más Vale Esto si venimos por la noche O sea, por la noche de... Son las 3 de la tarde aquí Eh... Nos salen Clefairy Y nos dan una... Un coso de esto Nos dan una piedra luna Que viene bien siempre ¿Sabes? Está mal Enlatan son las 3 de la tarde Eh... Pues mira, tenéis el mismo horario Enlatan entonces Aquí son las 10 ahora mismo 10 y 02 de la noche Que ya os digo Voy a hacer... Voy a hacer lo del túnel roca Y lo dejo por aquí ¿Vale? Ledish Tío, porque me sale siempre Vamos con Nightshade Nightshade Qué pisao, tío Qué pisao Cuidado que... El tema de... Están a bastante nivel, eh O sea... Argentina a las 5 Yo te veo desde mi cama Por si te quieres David, no me digas esas cosas, eh Que yo me pongo nervioso ahora Por favor Tentapot Uf Bicho agua, ¿no? Vamos con Poison Bicho agua, le metemos un ataque a la Y a hui Vale, win attack No lo mata Ah, porque está el reflejo metido Cierto, cierto No me acordaba ¿Dallo confuso? No No me gusta el rayo confuso O sea, para este Pokémon Si fuese para otro a lo mejor Mmm... Tío, es que no quiero volver Después de toda la pata ya Encima sin repelentes, hermano Vale, ahora pasa todo el tema este Solo salen... Sí, solo salen Pokémon fusionados en el random No se puede poner Pokémon normales Creo O si no A lo mejor lo he hecho yo mal Pero creo que no Y... Y aparte de eso Eh... Vale Aquí combate contra el... El hecho Y ya está Luis, muchas gracias Que... Lo que nosotros vamos a hacer Es que Como ya no lo hemos pasado Pues Capturamos a uno por ruta Pero podemos fusionarlo después Con quien queramos Es un caballito De la feria No me lo puedo creer Es un caballo De la feria Venga ya Vale, vamos con... Cuidado Me tiene que quemar Hermano Qué poco avergonzado Eh... Hago un imón Del tirón Muchas gracias Arcale Yo me alegro, hombre De que te guste Y demás Para eso... Para eso está... Hostia, le podría haber metido Tío, te quita el objeto Dios Dios, como pega el ponita Con el hecho, eh ¿Qué hablas? Vale Está muy guapo, eh Pero pegaba un viaje de fuerte, loco Se ha pegado una barbaridad, eh Vale Ahora no te... Oye, tenemos un fósil Que no sé si el fósil Saldrá Kabuto O saldrá otra cosa Pero... Por aquí no hay nada, ¿no? Vale O sea, si... Señores, una cosita Si muere de... Si muere el... El Pokémon... O sea, por ejemplo Ahora está envenenado Este hombre, ¿vale? Si muere por el veneno No rayaron, ¿vale? No pasa absolutamente nada Porque, ya sabéis En estas generaciones no... O sea, en las generaciones Más cercanas ahora Vale Eh... Pues no sé El Elix mismo En vez de un fósil Me acaba de dar Una valla ¿De verdad? O sea, en vez de un fósil Un Pokémon Me dan una valla En fin Bueno Vámonos de aquí Porque, de verdad O sea Sí, sí Yo también pensaba Que iba a ser la primera muerte ¿En aquí? Ay, espérate Dime que hay algo aquí Sí, aquí hay algo Stone Plate Tío, quiero algo normal Yo confío en ti, Johnny Siempre Yo no tengo problema En confiar Vale Salimos ya de la cueva Ay, menos más Hirachi Tangrow Qué guapa, chaval ¿Qué hablas? Vale Ruta 4 Aquí hay Pokémon de ruta Que lo vamos a hacer Vale, tranquilos Lo haremos Pero ahora cuando recuperemos vida Vale, o sea Vamos a venir aquí Sí, sí Fainteo Sí Yo creo que Fainteo Eh... Vamos aquí Y ya está Oye, este payaso Que me daba Me daba Argor payaso Es cosa mía Ah, no Este me hacía bro Más y demás Y era retrasado Básicamente Sí He fusionado dos veces Tengo que fusionar Cinco Pokémon Tío Para que me dé Esa que me daba ¿Os acordáis de que me daba esa? Sabéis que la siguiente actualización Estará Iron y Tirantrum Oh, buena cosa Ahí se puede hacer fusiones guapas Eh... Espérate ¿Es piedra a fuego esto? Hay tú con mi starter Pokémon de Loa Vale ¿Sea el movimiento hecho para starter por qué? Te lo enseñaré Ah, vale No Vale No, 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 no Oye, Marco Muchas gracias por esa rosita Eh... Sí, pero ¿Esa nos la daba o nos la daba esta? No, no quiero No, no quiero combate No No quería combate Iba ahí a la ruta de allí Sois un normal Magnemai nos ha sacado Oye, oye Pero como que han 18 Tío, no quería ruta normal O sea, no quería ¿Por qué no le metió un bulldog? También te digo Que es por cuatro Te cago en tu padre con Sonic Bomb La del centro Pokémon No nos la daba Vale, vale, vale Thanosomba, poison killer del tirón Vale, está el 19 Oye, y nosotros máximo 17 A ver, el máximo que podemos estar es el 20 El 20 Creo que es el 20 O sea, vamos bien de momento Vale, vale Sin problema Vale, perfecto 900 puntos la virgen Bad pet Bad pet es budio y chupet O sea, que es planta fantasma Y por lo tanto Come almas Ahí está ¿Puedes meterte caramelos raros? Eh, no, no puedo Hugo O sea, no O sea, hay manera Pero hay que liar una bastante graciosa ¿Sabes? Que de hecho Joder, ese no tiene puntos cósicos Eh, que miraré Porque lo miré para la primera vez Y cuando nos lo pasamos la primera vez Pero era una liada, padre Es chico ahorita Poison killer No hay más La de arriba te da el Poker Radar Ah, eso Es verdad Es verdad La de arriba el Poker Radar Es verdad que me lo dijisteis En su momento Vale, fuera Uf, menos más Menos más Vale, venga Eh, aquí Y nos vamos a por la ruta Y es lo último que hacemos ¿Vale, señores? O sea, no Vamos con Con la rutita de por aquí Que está aquí Esperarse un momento Ahí Señores Primer Pokémon de ruta Ruta 4 Tenemos Pokémon, ¿no? O no Tenemos 9 Creo que sí lo capturamos, ¿no? Tenemos a este hombre Para paralizar y todo Señores Vamos allá Vale, no cuenta No cuenta No, Marco No funciona así O sea, pido el nombre Que más me guste En plan, y que más le pegue No pongo nombres de personas Maki y Slowpoke, señores Maki y Slowpoke Ah, el juego es el 22 Vale, pues entonces Ya está el 22 Eh Maki y Slowpoke Señores Cuidado Voy a meterle un Nightshade ¿Vale? Grande Tú no mete cabra ¿Vale? Señores Se viene Un fichajazo, ¿eh? Bueno 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 No, no puedo pescar Porque aparte No tengo caña Eh Agua psíquico O sea, cuando evolucione Va a ser como un Slowbro Pero modo Swamper Vale Señores Motecito para este hombre Que le pegue Imaginarse que va a ser un Swamper Y un Slowbro Un Slowking Da igual O sea, bueno, no Da igual, verdad ¿Qué nombre le ponemos? Es Sushi Es verdad ¿Verdad que? Mojadito Mojadito No, hombre Godzilla Godzilla No le he pegado Godzilla, hombre ¿Qué nombre le ponemos A esta persona? Matamoro Por la cara Aves Es Slowper Sí, pero el Lopper Es muy básico Ale, muchas gracias Mudkin El Rey Musco Ajol Ay, sí Ajolotito 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 Ajolo No Ajolo Ajolento Ajolento Ya está Ajolento Ya está El pez alagarto A ver Vamos a mirar las características A ver cómo es Este chaval Claro Porque el tipo no cambia Pero, oye Pero podemos fusionar, eh Podemos fusionar A alguno de estos dos ¿Veis Maski con alguno? Tiene torrente ¿Veis a Maski con algunos de aquí, tío? Yogus ¿Qué tal? Bienvenido Eh, Juan Hace ya una hora y pico De hecho nos vamos ahí ya Con Lurra Y agua eléctrico Mmm Bueno, nos cubrimos del tierra Conciendo agua Igual, Marco Mismo nombre en Twitch No, no tiene pérdida A ver Maski Chin Yo lo veo bien Si es verdad que Bueno, agua eléctrica No lo veo mal, ¿no? Tendríamos debilidad A la planta Al eléctrico no Y a la tierra Pero nos cubrimos Conciendo agua No veo mal, eh No lo veo mal Vamos a fusionar Ay, mira Hay que comprar cosas de estas Vale, espérate Vamos a fusionar Y... Y nos metemos ahí ahora Con Saida Con Saida es agua, agua Eso no pega O sea, agua, agua Es tontería Maski con Chin Con Stancy Es que para Stancy Meto a... Y las dos Y los dos pegan por físico Exactamente Los dos pegan por físico, señores Así que me parece Maravilloso Voy a comprar Reverse también Por si acaso Y ya está Me parece Maravitupendo Que podamos Aquí, eh Vale Eh... Chin Fusionado con Maski Que guapo El spray de Maski Que sale Si quieres esto sale Y claro Vale Ojalá tenga intimidación Tío, por favor Sería clavísimo, eh Fusiona tres veces más Vale, sí Lo podemos hacer Alcalde Fusionamos tres Y lo tenemos De hecho Bueno, sí Vale Ahora, si no Ahora nos falta otro de estos Señores, izquierda o derecha Cuerpo de Maski O cuerpo de Chin Cuavis mejor Porque las dos son verdes Así que van a salir muy bien ¿Sabes? No va a haber problemas En ese sentido Sí, sí Agua eléctrico es Izquierda 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 Vale, me está diciendo Izquierda prácticamente Vale, pues izquierda Vale, no está mal No está mal No está mal Agua eléctrico Ah, no tiene intimidación Vale Y sí Y neutro Bueno, por lo menos Por lo menos Le ponemos que si es del mismo Hace más daño Si es del mismo género Vale Y combinamos Watergum Mad Slap No Y ya está, ¿no? No está mal, eh Diecisiete Doce Trece Neutro Vale Está bien Sí, lo hemos empezado Pero modo random Benito No está mal, eh Sí, lo subo, Manuel Lo subo Pero Pero ya te digo Este directo va a ser Para el dieciséis de octubre O sea, ahora mismo Se está subiendo Mismo nombre en YouTube Por si me queréis seguir Pero ahora mismo Lo tenéis O sea, ahora mismo Va por el Por la Por la Por la Pokestream Que hicimos O sea, que Zayda era psíquico No, Zayda no psíquico Zayda es agua normal O sea, no te rayes Zayda es agua normal No es psíquico A ver, está bien Lo veis para el equipo Quitamos al Sunlash Y al Magikar Para no repetir agua, digo ¿Sabes? El otro será eléctrico tierra Sí, claro Exactamente Quitamos a este A pescabador Pescabador que cada vez Que lo cogemos Pega un tirón esto Hostia, chaval La fusión de pescabador Como va el juego Con pescabador en los brazos Suelta, suelta pescabador Madre mía de Dios Para no repetir tipo Básicamente ¿Sabes? Porque tenemos El agua eléctrico Y todo el rollo O sea que Bien, la verdad Pero si tiene Sí, bueno Pero da igual No pega por estar, Alfonso Estamos en las mismas ¿Sabes? Vale, tenemos Fantasma eléctrico Fantasma normal Que tiene que estar Y tío Y para este Bueno, nos faltan Las rutas de arriba Mañana lo vamos a ver Mañana lo veremos A ver como Como esto Así que señores Nos vemos mañana No? 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 Gracias.